Buenos días, buenos días, pueblo de San Francisco, de Macorís, toda la región y el mundo, toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales, telenor.com. Inmediatamente saludo a mis compañeros, buenos días, Yerján Lantigua. Buenos días, buenos días, Carolina, buenos días a todo el equipo que desde temprano está trabajando aquí para llevar información veraz a todo el público que nos ve, buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales y nuestro portal telenor.com, nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Y decirle a la gente que todo el contenido del programa está subido en cortes y también completo en YouTube, así que vaya a YouTube, suscríbase en nuestro canal para que siempre esté informado de todo lo que pasa cuando no pueden verlo en vivo. Bien, buenos días, Fulvio Ureña, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días, Carolina, buenos días, Yerján. Estamos juntitos, Fulvio. Sí, 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 estamos hoy juntitos, esperemos que Amado se pueda recuperar pronto y también la salud del padre de Francis Rodríguez, que la recupere pronto. Gracias a Telenor Canal 10 que siempre nos lleva a unirnos con cada uno de ustedes. Ahí estamos deseándole a cada uno un feliz resto de día y que estén con nosotros para informarles de todo lo que va a acontecer local, nacional e internacional. Y un abrazo grande a los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Donde quiera estén, que los cuide Dios. Así es. Así es, Fulvio. En este momento vamos nosotros a ver las efemérides del día. Gracias. Pero en 1861, el presidente Pedro Santana proclama la reanexión de Santo Domingo a España desde el balcón del Palacio de Gobierno. Que no se olvide nunca esa fecha, ¿eh? Bueno, eso hay que ver. Un día como hoy, pero en 1998, el presidente, el presidente, 1998, el presidente Ulises Herod somete ante el Congreso de la República el proyecto de ley que propone el cambio de nombre de la comunidad de Barbero por el de Pimentel, provincia Duarte. Esto aconteció un día como hoy. Ahí está. En 1943, mediante la ley número 229, es creada la provincia de Bauruco, con efectividad al 16 de mayo del mismo año. Estos acontecimientos fueron un día como hoy, pero en los años ya mencionados. Ahí está. Entonces, un día como hoy, se le colocó el nombre de Pimentel. Sí, sí. Se llamaba anteriormente Barbero. 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 Así que saludos para la gente de Pimentel. Sería importante saber el nombre o el nombre aquí. Había un Barbero muy famoso. ¿Cierto? O tú estás relacionado. El Pimentel al general Pimentel. Ok. Tenemos un bastión de gente que nos ve allá en Pimentel. Por ahí pasaba el tren y desde ahí se dividió la construcción del tren. Una área hacia Sánchez y otra área hacia La Vega. Y ahí tuvieron la mayoría de los ingenieros italianos y franceses. Y por eso esos apellidos que aparecen en Pimentel que son tan sonoros, que no son tan latinos. Por ejemplo, al Checar, el Gratero y mucho más, mucho más que ahora no tengo. Bien. Ahí está un poquito de historia. Los Pimentelenses. Decirles a ustedes que hoy tenemos un programa cargado como cada día de mucho contenido, mucha información. Todos sabemos la información del presidente en el día de ayer que estaremos tratando en unos segundos. Los deportes, los temas colectivos y todo lo que tendremos, estaremos ofreciéndole durante tres horas. Inmediatamente vamos nosotros a iniciar con el contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. A propósito de la toma de medidas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Aquí en República Dominicana, anoche el presidente anunció una serie de medidas para contrarrestar el aumento del contagio de coronavirus en la República Dominicana. Las medidas fueron anunciadas por el presidente Danilo Medina. Vamos nosotros a escuchar alguna parte del discurso del presidente en el día de anoche. Pueblo Dominicano, el motivo de este mensaje es comunicarles personalmente la situación actual del desarrollo del coronavirus. Al día de hoy, 159 países y regiones están afectadas por el virus en todo el mundo. Esto quiere decir que nos encontramos ante una crisis de salud global sin precedentes, a la que la humanidad debe responder con responsabilidad y unidad, poniendo por encima de toda la protección de la salud y la vida de las personas. De acuerdo a la evolución de la situación día a día, el gobierno dominicano ha ido tomando medidas de manera escalonada, siguiendo las recomendaciones de las autoridades internacionales de salud. Por eso, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han estado garantizando la aplicación del protocolo de salud en todos los puntos de acceso al país. Además, con la promulgación del decreto 8720 del pasado 26 de febrero, declaramos de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta ante el virus. Esto nos ha permitido ejecutar una serie de acciones preventivas, incluyendo la compra de medicamentos e insumos para la detención del virus, además de habilitación de dos centros hospitalarios dedicados únicamente a recibir pacientes positivos o con sospecha de serlo, y áreas de aislamiento en 15 centros de salud en diferentes puntos del territorio nacional. En adición, el pasado miércoles designé una comisión de alto nivel, presidida por el ministro de la Presidencia, para coordinar las acciones del conjunto de las instituciones del gobierno y dar seguimiento permanente a su implementación. Por su parte, el Ministerio de Salud conformó una comisión técnica que está integrada por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos del país en torno a este tema. Paralelamente, estamos trabajando con el resto de países que conforman el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, para la compra conjunta de medicamentos y otras medidas de ayuda financiera. Como saben, el lunes tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos provenientes de los países europeos, de China, Corea e Irán, así como los vuelos desde la República Dominicana hacia esos países. Hemos suspendido también la llegada de todos los cruceros a todos los puertos y costas de la República Dominicana. Igualmente, se estableció un periodo de excepción de 15 días en aislamiento domiciliario a todas las personas que hayan estado en las últimas dos semanas en algunos de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto incluye estudiantes dominicanos que estaban fuera del país. Es muy importante que todas estas personas en cuarentena tomen las precauciones necesarias para garantizar que si alguno de ellos es portador del coronavirus, esto no tenga ocasión de extenderse. Adicionalmente, hemos comenzado una campaña masiva de información a la población por vía no presencial para así salvaguardar el necesario distanciamiento social. Señoras y señores, como ven, las autoridades están actuando con responsabilidad y diligencia, llevando a cabo todas las medidas que establecen los protocolos de la Organización Mundial para la Salud para proteger a nuestra población. Sin embargo, no podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel global y que para hacerle frente debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas adicionales y excepcionales porque en este momento no hay otra prioridad mayor que proteger la salud y la vida de los dominicanos y las dominicanas. Es en este sentido y en respuesta al contexto global que vivimos, les anuncio las siguientes medidas adicionales. En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. Esta medida y las próximas que anunciaré entrarán en vigencia a las 6 de la mañana del próximo jueves 19. A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de combustible para garantizar los suministros a la población. Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el próximo lunes 13 de abril. Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de las escuelas públicas, el programa de alimentación escolar se mantendrá vigente. El INAVIE, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones alimenticias que les corresponden según el número de alumnos. Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su ciclo formativo correspondiente al año escolar 19-20 a través de docencia virtual y de otras iniciativas. De la misma forma, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y las prácticas en marcha en diferentes países quedan suspendidos por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos culturales, artísticos y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre otros. En el caso de los restaurantes, se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de alimentos. Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los mercados binacionales en el área fronteriza. Se suspenden los actos de proselitismo electorales que tengan que ver con la realización de marchas, mítines y caravana, tal como se informó previamente a los candidatos presidenciales. Por supuesto, estas medidas incluyen todas las inauguraciones del gobierno que ya han sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como formados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos en estado crudo o cocido. También quedan autorizados a trabajar de manera formal los centros de servicios médicos públicos y privados y los laboratorios médicos. Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las circunstancias actuales, se pueden comunicar de inmediato con la Comisión de Alto Nivel Presidencial y buscaremos la solución adecuada. La Comisión de Alto Nivel Presidencial estará anunciando en los próximos días otras medidas adicionales para hacer más efectiva este periodo excepcional de 15 días. La Policía Nacional, el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes tienen instrucciones precisas de velar por el cumplimiento de estas medidas que sin duda son extraordinarias, pero necesarias en el momento que vivimos. En toda la administración pública, los empleados que tengan... Bien, ahí estuvimos escuchando parte del discurso en el día de ayer del presidente Medina sobre las medidas rigurosas que se estarán tomando en nuestro país a propósito del coronavirus. Vamos a ver muchachos, hay que destacar alguna de ellas, la suspensión de todo lo que tiene que ver con el comercio durante 15 días, resaltando y especificando que solo los supermercados, farmacias, hospitales, todo lo que tiene que ver con salud y esas empresas que son vitales, más las demás empresas, los demás comercios estarán totalmente paralizados por 15 días, el tema de las escuelas, hasta el 13 de abril, otra de las medidas enunciadas. Las universidades. Las universidades. Que él dice que es hasta el 13, pero en el caso de la UAS, no sé, los otros recintos, decía que era de manera indefinida. Hay muchas cosas, algunos puntos que en el día pues seguirán como tomando forma y algunas preguntas que tenemos al respecto. Mis hijos ya iniciaron la clase desde el hogar. La universidad lo envió a sus hogares e inmediatamente le está dando seguimiento y clase. Sí, con relación a eso, hay algo que a mí realmente me pareció innecesario por parte del presidente que es lo del almuerzo escolar. Escolar. De decir que a los padres que pueden ir a retirar el almuerzo de los estudiantes, no creo que eso fuera algo necesario porque entonces ahí estamos, si se quiere, promoviendo el contacto social de esos empleados que van a estar en las escuelas y esa gran cantidad de personas que va a estar yendo a buscar esa comida. Hay un contacto social bastante peligroso que creo que esa medida tiene que tomarla en cuenta el presidente y si se quiere darle para atrás a eso. Eso no es necesario porque si bien es cierto que es una ayuda para los padres cuando los estudiantes están en la escuela, pero no creo que sea algo... Otra cosa es el régimen de consecuencias, que no se habló de régimen de consecuencias a las personas que violen eso. Bueno, tú sabes que cuando hay un protocolo, porque por ejemplo ya él va a llevar en el día de hoy la solicitud de declaratoria de emergencia a nivel nacional y eso ya tiene un protocolo que nos imaginamos será puesto o dado a conocer inmediatamente se declara en caso de que sea aprobado por el Senado. Esa solicitud de emergencia trae como consecuencia erogación de fondos sin necesidad de todo el protocolo porque estamos en emergencia. Yo espero entonces que esos fondos sean utilizados para dotar de equipos y suplementos a los hospitales, a las clínicas privadas que hay, a las universidades. Algo importante fue que ya se le autorizó a las universidades y a clínicas a hacer análisis avalados por el Laboratorio Nacional, avalado por las autoridades de salud pública, del Ministerio de Salud Pública. Eso va a agilizar bastante la situación y vuelvo y reitero aquí la necesidad de equipos. Es necesario, he visto en algunos lugares de atención médica hasta falta de guantes, falta de mascarillas, que no decir de respiradores. Por lo tanto, en estas condiciones de emergencia vendrán fondos y hay que saberlo usar para dar una cobertura bien eficiente a la ciudadanía y no entrar en pánico. No entrar en pánico. Ayer yo estaba en un supermercado de aquí de San Francisco de Macorís y estornudé, ¿verdad? Con todas las reglas y todas las cosas bien, bien hecho. Y inmediatamente me dejaron el limpio. Total. Me dejaron el limpio. Todo el mundo. Tú estornudaste. Sí, sí, pero, ¿sabes? Usando bien. De manera correcta. De manera correcta. De manera correcta. Todo el mundo dejó el limpio. Eso fue algo extraordinario. Que entra dentro de la falta de conciencia en el hecho de que mientras estaban todos juntos ahí, ellos creían que no se contaminaban. Y esto se contamina hasta por la pupila de los ojos. Eso no es así como ustedes lo piensan. Un dato importante. Ayer estuve por la farmacia San Miguel, que fui a buscar unas mascarillas y me di cuenta, ya luego de que tenía un rato, que yo tenía la mano puesta sobre el mostrador. Y es algo que nosotros los dominicanos tenemos que comenzar de ahora en adelante a evitar. Por ejemplo, tú llegas y el dominicano todo lo quiere poner la mano. O sea, los productos tú ni siquiera, o sea, tú no los observas. Tú le pones la mano, lo revisas y después vuelves y lo colocas. Y entonces eso es un contacto de manera permanente. Yo me di cuenta, fui a varios establecimientos comerciales y cada vez que yo entraba tenía la mano puesta encima del mostrador. Y entonces eso es un foco de contaminación, igual que las puertas. Lamentablemente, aunque la mayoría de los supermercados sí tienen puertas que hablan de manera automática, pero la mayoría de establecimientos, tú tienes que tomar el manubio de la puerta, empujarla o alarla. Y entonces también es un foco de contaminación. Imagínense ustedes, habría que andar con... Pero los carritos de los supermercados. Sí, los carritos de los supermercados. Son muchos detalles. O sea, hay que comenzar a crear esa cultura de uno tratar de no tocar tanto las cosas porque los focos de contaminación son bastante amplios y ahora más con esta situación tanto que ha sucedido en Villarriba como en San Francisco de Macorís. Es importante decir, a propósito, una fuente de entero crédito nos informó en el día de ayer, en el día de ayer, que aquí vino un grupo de personas de Estados Unidos, específicamente a La Vega, un grupo de jóvenes de Estados Unidos que supuestamente algunos de ellos estaban infectados y que en ese ambiente carnavalesco de La Vega, contagiaron a varias personas, incluyendo varias venezolanas, que ustedes entenderán el contacto que hubo, y que están en el Ramón de la Ara y que supuestamente fue fruto de ese contacto que tuvieron con esos jóvenes de Estados Unidos que vinieron aquí a la República Dominicana. Bueno, no, así como eso, podrían darse otros casos porque en ese momento no estaba tan en el momentum el tema del coronavirus. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se sumó al panel para continuar hablando de las medidas tomadas en el día de anoche por el presidente Medina. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerlán y a Fulvio y amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos proteja a todo el pueblo dominicano, a nuestras familias, y que tengamos conciencia y sobre todo inteligencia para asumir con responsabilidad las medidas que tengamos que tomar ya de forma colectiva. Parece ser que el gobierno ha ido dando los pasos, no es de anoche, porque el gobierno sabemos, ha estado actuando conforme a los planes que la OMS ha indicado, pero le ha puesto ciertos sentidos dominicanescos que terminan siempre en dificultad para entenderse. Pero anoche, ya con el mandatario hablar, creo que empieza el proceso, la cuenta regresiva, hacia lo que sería el proceso de cuarentena ciudadano o del país. Ya hay instituciones, universidades, colegios, que han indicado que tienen hasta la fecha que indicó el presidente de abril. El 13 de abril. El 13 de abril. Otros al 3 de abril, que compensa los 15 días. Pero esperemos que de la manera que nos aislemos, el virus desaparezca con la última persona con las que están en recuperación. Y esas también van a estar en cuarentena posterior a la recuperación. Mira, alguna de las medidas que debemos de resaltar es que se alternarán el 50% de los empleados públicos, las personas de 65 o 60 años, vamos a ver. Ahí quería abundar algo. Por ejemplo, la mayoría de los ayuntamientos municipales tienen personas mayores de 65 años trabajando. Deben de hacer una reunión extraordinaria y evaluar su personal y darle a ese personal de más de 65 años la holgura, las facilidades, el descanso, que se vaya a su casa tranquilo por los 15 días de cuarentena y reoriente el personal para no afectar este llamado, ¿verdad? Y las mujeres embarazadas, las empresas, tanto públicas como privadas, las instituciones, deberían a las mujeres que están embarazadas, mandarlas para su casa, porque están muy vulnerables y entonces están en mayor riesgo de contaminación. Una de las preguntas que me hacía una señora anoche, me decía, bueno, yo estoy embarazada, trabajo en un centro de salud, ¿en qué situación estoy yo? O sea, son algunas de las interrogantes que se hacen los ciudadanos. Alguien más, Willy, me preguntaba. Yo diría que a ella hay que ponerla en cuarentena desde ya. Claro, desde ya. En las cárceles, ¿qué medidas se van a tomar donde hay un aglomeramiento de gente? Bueno, te voy a decir algo. A menos que no sean las visitas, las cárceles están ahora mejor que la ciudad. Bueno, pero la rigurosidad dentro, ¿cómo sería todo lo demás? No, no, porque es que no hay forma de que el virus entre por el aire. Tiene que haber un contacto de un infectado. Ahora bien, lo que debe de tomarse medida que estamos esperando en el sector justicia, ¿cuáles serán? Porque fíjate, yo tengo que ir hoy al Palacio de Justicia. Mañana también. Tenemos pautada audiencia. Entonces, ahí se aglomera mucha gente. Si estaremos los abogados, los jueces y apenas los del conflicto. Porque muchas veces llegan con personas acompañándole y eso aglomera. Pero entonces, mira, voy a citar Francis aquí lo que decía. Entiendo perfectamente tu interrogante. De hecho, alguien ayer nos lo preguntaba. Anoche decía, o sea, citando al presidente, dice, quedan suspendidas todas las actividades comerciales. Suspendidas todas las actividades comerciales, excepto aquellas que son básicas, que son elementales. Entonces, ahí está la respuesta. Farmacia y supermercado. De que las demás, o sea, algo que no sea elemental, que no sea básico, no está en actividad, no está en nada que tenga que ver con el comercio. Que creo que ahí queda la respuesta. Bueno, tengo entendido que, recuerdan que ayer yo decía, el gobierno debe ya de forma responsable definir lo que será la frontera. Dice, cierra la frontera, tanto terrestre, aérea y marítima. Era lo que esperábamos al momento que empezó a hacer el trabajo el gobierno, porque no vamos a decir que no han hecho el trabajo. Solo se permitirá el suministro. Solamente se permitirá el suministro. Suministro quiere decir que la gente no se ponga loca. Esto es importante. Que la gente no se ponga loca a querer ser almacenista para que no le falte nada. Sea prudente. Utilice lo necesario. Que no se está acabando el mundo. Lo único que vamos a permanecer por un espacio de tiempo reguardado para no tener contacto hasta ver que erradiquemos o aislemos definitivamente el virus. Al virus hay que acorralarlo. Vamos en este momento a leer la pregunta del día, que podríamos hacerlo para entonces motivar a la gente y leer la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Cómo valora usted las medidas adoptadas por el gobierno dominicano frente al coronavirus? Decirle a la gente que nos continúa escribiendo. En el día de ayer le pedimos disculpas. Demasiado mensaje. No pudimos leerlo todo. Hoy que nos escriban para escuchar su parecer sobre todo lo acontecido. Importante decirle a propósito, Carolina, que los mensajes de ayer lamentablemente lo tenemos que borrar porque son demasiados y entonces pierden el contexto. De manera que la persona que nos mandaron los saludos ayer y sus opiniones escriban a hoy de nuevo para que puedan ser leídas. Y le pedimos excusas porque son demasiados mensajes. Hace el tiempo no nos da. Pues vamos a leer algunos mensajes de los amigos televidentes y luego vamos a orientar sobre el clima de nuestro compañero. Iniciamos con Robinson Vera de Los Rieles. ¿Qué dice en relación a la pregunta del día? Dice el mala, o sea, la valora mala, las medidas del gobierno. Dice normal, el factor terreno no hace que se prolifere la enfermedad. ¿Qué? El factor terreno. Bueno, el lugar donde nos desenvolvemos, ciertamente que la movilidad humana en el terreno hace que se multiplique. No entendi. Sí, precisamente las medidas a tomar, y hay algo importante, que escuchando al presidente de la corte, que mandó un mensaje a un chat de los abogados, que aún no se ha dado oficialmente un cierre o un periodo de emergencia en la judicatura, pero me imagino que en el día de hoy... Es la procuraduría que debe de hacerlo. No, no, debe ser el presidente de la Suprema. El Suprema Corte de Justicia. Es decir, el presidente de la Suprema tendrá que tomar las medidas cuando creo que al presidente anoche advertir que estaba mandando la solicitud de declaratoria a través del Congreso, ¿verdad? Eso va a ir en todo el orden constitucional e institucional. Y, pero hoy hay audiencias, hasta tanto no se dé la información oficial. Entonces, lo que sí, para que la gente entienda lo que yo acababa de decir, que en la puerta del Palacio solo se permitirá los acreditados o los periodistas que acostumbran a recoger la fuente. Ok. Aquellos que tienen casos, que hoy tienen audiencia, deben entrar, solamente se les permitirá entrar a ellos, al demandante y al demandado. Y con ellos, los testigos, si hoy es una audiencia de rueda de testigo o de escucha de testigo. Bueno, ahí está la información. Y de ahí, a partir de ahí, no se pongan a pelear con los policías porque no lo van a dejar entrar al Palacio. Claro. Ahí está la información, Francis. Muchas gracias. Y decirle a la gente que cuando hay estado de emergencia y de excepción, hay limitación de derechos. Claro. A la gente hay que explicarle eso. Eso lo voy a hablar un poquito más adelante con la Constitución a más. De tránsito y de domicilio. Así es. Vamos a continuar entonces leyendo lo que siente la gente, lo que piensa. Dice Frédéric, en relación a la pregunta del día, dice muy buenas, pero no pensaron en la población, llámese pobre. No todos tenemos una despensa llena como el que sí puede. Antes de las elecciones debió de acudir a esto. Ahí el plan social de la presidencia puede acudir en perfecta condición. No, pero él lo anunció ayer. O sea, el presidente incluso lo anunció eso del plan social y también anunció lo de las escuelas, que aunque yo no estoy de acuerdo, los estudiantes pueden ir a recoger su... Hay que evaluar, oye, va a buscar comida cocinada. Pero no es eso que se están quejando. No, pero no comida cocinada. No, o sea, es lo que implica. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero mira lo que esa persona de novedice. Ah, no todos tenemos una despensa, pero ya el presidente, si él no lo vio, anunció que el plan social va a estar dando, incluso dijo, no vamos a dejar desamparado a nadie en este país. A través del plan social, sí, de las tarjetas de solidaridad. Yo voy a ver cuando tú tengas que pagar el préstamo, a ver si me vas a pagar el préstamo. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender, el gobierno no va a asumir todo. El gobierno no va a asumir todo. Es una situación de crisis que tenemos. Ahora que se va a saber la... Mira, ahora que se va a saber el costo que tiene en la estrategia de endeudamiento de este Estado gastado... No lo politicemos, no lo politicemos. No, no, espérate. No, no, no lo politicemos. No, no, espérate un momento. No lo politicemos. Usted lo politizó cuando usted está hablando de su presidente. Esto es una situación muy difícil para venir a politizarlo. No tiene cómo respaldar, él no tiene cómo respaldar. Pero tú no sabes. No tiene cómo respaldar. Tú no lo sabes. Ah, pero tú te contradices. Pero tú no lo sabes. Tú dices ahora mismo que está... ¿Tú quieres que el gobierno te pague tus dejos? No. Pero por Dios, Francis. No, precisamente que son de las medidas que hay que tener un poquito más de conciencia cómo la vamos a elaborar. Quizás por eso no se ha dado en sí. Y si se da el estado de emergencia por encima de esas cuestiones que están cuestionadas y que el gobierno no puede decir que no va a dejar a nadie desamparado porque no lo puede hacer. No lo puede hacer, no lo puede hacer. No, no, pero cuando él se refirió, se refirió específicamente a lo del plan social. Bueno, pero ¿quiénes son los que reciben el plan social? Bonito que ahora que el gobierno pague el aseo de todo el mundo. No, pues entonces no digas que nadie va a quedar desamparado. Vamos a ver, tenemos una llamadita. Buenos días. Porque ahora no la tenemos que bandear a cada uno como podamos. Así es. Buen día. Habla Yarayli. Yo quiero hacerle una pregunta a su hijo, precisamente. Si la escuchamos. Ok. Por ejemplo, yo tengo un negocio, yo tengo una tienda, ¿verdad? Y tengo, mayormente yo vendo ropa en la calle, o la mayor venta yo la hago en la calle. Y no voy a poder salir a los bares, que yo vendo ropa, eso. ¿Cómo haremos nosotros para los que trabajamos así, para realizar los pagos que tenemos que realizar, si nos van a cerrar esos centros, que son los que prácticamente nos dan el sustento? Muchas gracias. Quiero apuntar algo en relación a eso, y a lo que de alguna forma creo entender que Francis planteaba. Pero claro, es que ser realista, porque hay una realidad. Si lo están politizando. Permítame hacer el comentario. Porque la Junta Monetaria va a hablar hoy, él lo dijo, si vieron el discurso entero, él dijo que la Junta Monetaria va a implementar medidas. Déjame opinar en contra de tu vida. Pero claro que sí. ¿Ah, tú me estamos dando a callar? Pero claro, porque tú lo de una vez crees que tú me descalifica. Pero por Dios, el debate no puede ser así. Pero ven a callar ya, pero tú eres el primero que lo está descalificando. Pero no puede ser un debate personal, Francis, por Dios. Pero por Dios, por Dios, no puede ser un debate personal. Déjame opinar. No puede ser un debate personal. ¿Qué es eso? De una vez dice que los políticos... Bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Vamos en este momento a escuchar el clima. Debemos de saber cómo estarán las temperaturas, si lloverá, si estará caliente. Vamos a ver, Fulga. De acuerdo a la Oficina de Metrología, para el día de hoy se espera un incremento en las posibilidades de lluvias. ¿Por qué? Hay una vaguada que está sobre Puerto Rico, que está interactuando con los vientos alicios del este-noreste, y están arrastrando campos nubosos hacia nuestro territorio. Eso traerá como consecuencia chubascos de mediana a alta intensidad y también ráfagas de viento. Desde hoy se empiezan a sentir esos cúmulos de nubes que aportan estos chubascos. Ya a partir de la noche y mañana jueves se van a incrementar porque tendremos la vaguada sobre nuestro territorio. Hoy iniciamos con una temperatura de 19 grados en la madrugada, en la mañanita, y va a llegar a 27 grados. El sol se inicia a dejarse ver allá en el horizonte a las 6 y 46 y se ocultará de nuestros ojos a las 6 y 52 de la tarde. Para hoy, incremento de lluvia, especialmente en las regiones noreste, norte de nuestro territorio. Pero vamos en este momento, ya tenemos a Vladimir Paula con las noticias. Ahí está la música, Carolina, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Vladimir. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, bendiciones. ¿Y Francis? Aquí. Francis. Presente. Hola, Francis. Adiós las gracias. Hola, Vladimir. ¿No, Francis, ausente? Ausente, pero aquí en el programa. Ah, bueno, en el programa. Tratando de socializar ideas. Sí, sí, sí. Nada con intención de politizar más allá, simplemente que el Estado, lamentablemente, estos problemas lo va a enfrentar con cierta precariedad. Eso no es malo decirlo y eso es la verdad. Bueno, ahí está. Fulvio, hola. Hermano, aquí desesperado por escuchar tus noticias. Te siento, te siento la voz extraña, Fulvio. Cuidado con eso. Pero no está tosiendo, ¿verdad que no? No, no, no. Tú no sabes que estornudé ayer en un supermercado y me dejaron el limpio. Ay, Dios mío. Era héroe yo en ese espacio. Fulvio, cuídate, Fulvio, cuídate. Señores, miren, vamos a ver entonces ya en el ámbito local, regional, hay problemas en las guaranas. Después de las elecciones municipales, pues el candidato de la Fuerza del Pueblo, Lenín, no está conforme y exige que la Fuerza del Pueblo denuncia irregularidades en los resultados electorales en las guaranas. Veamos. Muchas situaciones dificultosas que han generado un sentimiento, con sentimientos encontrados en la población. Y aquí la población lo que está pidiendo para generarle tranquilidad y generarle transparencia, sobre todo nosotros que hemos llamado a nuestros seguidores, a los que nos da el apoyo, agradeciéndole también a la paz. La tranquilidad, porque eso siempre es lo que nos ha representado. Porque sería muy triste de otra parte que ocurra algo que no sea debido y que genere intranquilidad en nuestra población. Pero, como te explicaba al principio, aquí hay muchas actas con irregularidades. Hay una sola acta que la transmisión fue 40 votos menos para nosotros, que nuestro abogado que nos está representando aquí también en la provincia, Héctor Catellano, tiene las latas en la mano. Entonces, ayer se acordó que se iban a contar todos los votos en el pleno de la Junta Municipal de las Guaranas. Solo fueron contados los votos nulos. Entonces, se iba a tomar un receso para volver a recontar todos los votos, para generar tranquilidad en la población, porque no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Entonces, ahora también sometimos una instancia para que se hayan contado todos los votos. Pero, según nos explica el secretario, que ellos no tienen control de eso, que ahora se está haciendo imposible contar todos los votos. Vamos a ver por qué los moradores también en las Guaranas exigen el reconteo de esos votos. Adelante. No nos dejemos meter esta, no nos dejemos seguir pisoteando, como siempre lo hacen con todos nosotros. Tenemos que levantarnos y unirnos todos para que esto que tiene este maltrato contra el pueblo se acabe. ¿Cuál es el temor de recontar los votos? ¿Por qué no quieren contar votos? Eso significa que hay fraude. El punto es, si se cuentan todos los votos y la fuerza del pueblo sale perdedor, está bien. Pero, cuenten los votos. Que si no hay nada a qué temerle, ¿cuál es el motivo de que tenemos justamente ya dos días y nadie cuenta los votos? ¿Cuál es el motivo? Si solamente estamos exigiendo un conteo de votos, no exigimos más nada para retirarnos tranquilos. Teniendo un pueblo tan pequeño como las Guaranas y en ciudades tan grandes como San Francisco, la capital y otras ciudades aledañas, ya a las 9 de la noche se sabía quién es el ganador porque hicieron un conteo de votos temprano a la hora que se supone que se hiciera. ¿Por qué esta junta todavía era a las 3 de la mañana y no habían contado los votos? Bueno, ahí está la joven, ¿verdad? La última que decía. Y bueno, tomando en cuenta que el municipio de Las Guaranas es pequeño, ¿por qué no recontarle? Entonces, contarle de nuevo esos votos. No hay tiempo para más. Bendiciones a ustedes. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Hermanos del alma, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir, por las noticias. En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Geryan Lantigua con lo que nos trae hoy. Adelante. Bien, gracias, Carolina, a todo el equipo. Tenemos antes de nuestro comentario a Arismendi Lantigua, que se encuentra desde la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís, con los últimos datos del conteo que se está llevando a cabo con relación a los elegidores. Adelante, buenos días, buenos días, Arismendi. Sí, buenos días, Geryan, y a todos los presentes allá en el estudio. Estamos en estos precisos momentos en la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos ya están empezando a llegar los delegados de los diferentes partidos para continuar con el escrutinio de los votos, para elegir las autoridades que contemplarán el Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís. Hay que destacar que ya en apenas minutos se estarán conociendo los votos nulos y los votos observados, y esto puede variar debido al número de los regidores. Hay regidores que están bien posicionados hasta estos boletines, pero esto de los votos observados y esto puede cambiar hasta significativamente. Repetimos que hasta el momento ya la información que tenemos es que ya al mediodía se sabrá cuáles fueron las personas que salieron ventajosas en este proceso pasado del domingo. Si tiene alguna pregunta. ¿Cómo va el conteo de los regidores? La información todavía no la tenemos a mano, dado que el boletín que está terminado, el boletín número 20, no está firmado por los suplentes y hasta tanto no está firmado por los suplentes y por los delegados, no pueden ser públicos. O sea que todavía no tengo esa información. Gracias a ustedes por la forma que abordó la respuesta. Gracias a ustedes, retorno al estudio. Bien. Tengo que felicitarlo porque rara vez escucho, no se adentró más allá de lo que es lo correcto. Simplemente hasta tanto no se tenga la firma, no se considera oficial, por lo tanto, él no tiene ese dato. Como tal, así es. Bueno, yo sí lo tengo aquí, por lo menos del... No oficial, pero no... No oficial, pero... Déjeme ver, yo tengo aquí ya con un 66% el 19. Tenemos acá que hasta ahora, la regidora más votada hasta este momento es Gianni Ventura, que está en el número 5 del PRM, con 1.243 votos. Seguida de Anthony Acevedo, también del PRM, con 1.226 votos. Aquí, entonces, le sigue en el número 1 del PRM, con 1.214 votos. ¿Quién estaba en el primer lugar? No, no, en la posición 1. En la posición 1. Ariel, Ariel. Ariel Marte. Entonces, Ariel Marte, tercer más votado hasta ahora, con 1.214 votos. Déjenme ver. La cuarta más votada, sale la del PLD, con 1.096 votos, Carilín Chabebe. Entonces, el que está en la posición número 4 del PRM, no sé quién es, con 1.017 votos. Así que ahí están los diputados más votados. Los regidores. Bueno, bien, ahí está la información. Tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, regidor. Buenos días. Les saludo a Gilles Fernández. Buen día, Gilles. ¿Cómo te va? Bueno, viendo en calma la situación por la cual el país va a atravesar, y hay que mantener la calma a todos los niveles, salvo, salvo la situación que se está dando en las Guáranas. Sí. Una solicitud que puedo hacerle a ustedes como comunicadores es que aborden los miembros de la Junta Municipal de las Guáranas a ver por qué ellos se niegan a contar los votos uno por uno. Y la información que nosotros tenemos es que Lenín Campos ganó por ciento cuarenta y tantos votos de acuerdo a las actas que ellos tienen en su poder. Bueno, hay mesas que en el reporte que hacen hacia Santo Domingo, o que la Junta en Santo Domingo está publicando para dar ganador a Recio, hay una mesa que solo en una mesa le están retando cuarenta votos. Y en lo que la Junta está publicando, Recio estaría arriba por treinta y siete votos. En esa sola mesa ya Recio pierde. Entonces yo creo que ustedes deben, como comunicadores e informadores de la información de la opinión pública y para la tranquilidad de la comunidad de las Guáranas, vayan a hacer ese ejercicio porque ellos se están negando a contar el escrutinio de las Guáranas. Una preguntita, Gigi, de manera oficial tiene usted la información de que se están negando desde la Junta al conteo de los votos. Correcto. Ellos quedaron de contar ya, y antes de anoche, ellos estuvieron contando, suspendieron el conteo y quedaron de iniciarlos ayer. No lo han hecho. Entonces, eso es sospechoso. Habría que tomar a la ministra de la Juventud, a Robiani, a ver qué tanto ella tiene las manos metidas ahí porque ella, siendo ministra, pide a esa pequeña comunidad. Ahí es que está todo el meollo del asunto. Bueno, una denuncia, señor. Grábe la que usted está haciendo de preguntarle a Robiani si tiene la mano metida ahí. Hablo un poquito más despacio, Gigi, para escucharle. ¿Qué usted dice? Estoy haciendo la denuncia con responsabilidad, como siempre me he caracterizado. Y estamos hablando con el pelo de las guirras en las manos, sabiendo quién tiene el triunfo ahí porque tenemos todas las actas a mano. Ah, muy bien. Vayan a investigar. De allá que vayan. Sí, sí, vamos a ir. Y ojalá, atención a Arismendi, la antigua. Ojalá pudieras ir antes de que pase el programa para que transmitas en vivo desde allá, desde la Guarana, porque yo estoy de acuerdo con Gigi. ¿Y cuál es el problema de no contar? Si están ahí ya las valijas, vamos a estar para esas valijas y a hacer el reconteo de nuevo. Y se supone que eso se le hizo foto también, que se le hacen las fotos. Porque el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Ahora mismo. Vamos a recontar. El detalle está en que si están las actas, los delegados se ministraron, le llevaron a Lenín las actas que ellos recontaron ahí en ese momento. Sí. Pero en la transmisión de los resultados de la Guardia en el Santo Domingo, por ejemplo, le quitan un cuarto a una sola mesa. Y ahí hay 40 votos menos. Una pregunta, Gigi. La experiencia que están dando de poniendo activa al doctor Recio es por 37 votos en una sola, que se aclare. Ya Recio perdió. Gigi, ¿cuál es el problema de no contar? Gigi, una pregunta. Dígame. Según las actas que tienen ustedes, ¿cuántos votos sacó Lenín y cuántos votos sacó Recio? Bueno, esa pregunta puedo llamarte en un momentito porque tengo el sumen en mi teléfono y tendría que buscarla y puedo mandarte. Envíanolás, Gigi. Muy bien, la esperamos entonces. Gigi, Gigi. Señor, ¿y cómo que gana de que…? Me voy a excusar el señor Recio. Pero ¿cómo que la guarana de que vota? Pero, aló, Gigi. Yo pensaba que eso era superado. Parece que Gigi se nos fue. Yo quería que me explicara un poquito más cuál es el problema de no contar. No, no, mira una cosa. No sé, lo primero que hay que tomarle en cuenta es lo siguiente. Yo le voy a dar el sentido de la… Yo estoy dudando. No sé si los jueces de la Junta allí son abogados todos. Porque nosotros tenemos en la Junta nuestra una diversidad, pero hay abogados dentro. Hay que habría que ver esa. Y si no hay abogados que comprendan que en los procesos esas reclamaciones se habrán de esperar y tienen que dársele cabida para que no se conviertan en dudas y en tropelías. Yo creo que lo correcto es que ellos asuman, basado en pedimentos legales y como dice la misma ley y la Constitución, que cuando se hacen esos reclamos es la Junta en sede la que debe de dar respuesta. Ya, si no se sienten cómodos ahí, se irán al orden más arriba. Ahí está la orientación. Vamos ahora a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se fue, bueno, se fue. Vamos. Entonces, ahí está. Ahí está. Buen día. Salió con su gente a celebrar antes de pasar las elecciones. ¿Quién fue ese? Que Lenín. Entonces, él se dio por ganador al mismo y esa es la conjunción que hay. La Junta se llevó ese papel ya para la capital. Yo se dio cuenta que Samuel de Chocé ganó. Entonces, cuando siguieron con las otras urnas, subió papi, el síndico Samuel, subió de voto. Porque ellos salieron a celebrar antes, como hacen siempre, antes de acabar de recontar. Eso no tiene nada que ver. Si hay que recontar, hay que recontar. Si hay que recontar, hay que recontar. Señora... Óigame, no es que no sabe de eso. Si hay que recontar, hay que recontar. Eso es un derecho. Bueno, si las actas están ahí. Eso es un derecho, ciudadano. Lo que digan las actas. Permíteme, Francis. Hay que aclararle a la doña que independientemente de si él celebró, si él cree que ganó, eso no tiene que ver. Tiene todo el derecho de que se investigue. Una señora. De que se investiguen las actas y que se le haga el conteo. Eso es... Claro. Miren, eso es un derecho constitucional y legal. El que se siente afectado y identifica que ha habido un cambio, una variación o no se computa como comprobado los datos que fueron hacia Santo Domingo con lo que ellos tienen, hay una duda. Esa duda, el pleno allí la revisa y dispone con seguridad que los delegados que están presentes y la hacen y se convencen. Y ya eso paró ahí. Ya, lo que tienen que revisar las actas. Vamos a entrar a WhatsApp, muchachos. Iniciamos con Robinson de los Rieles. Bueno, ya Robinson le habíamos leído. Quedamos con Pedro Mejía de las Terrenas. Pedro Mejía de las Terrenas, muy bien, dice él. Juan Antonio Vicente dice, buenos días, Carolina, Fulvio. Ahí, Franklin y Amado. Franklin, bueno, ¿quién es Franklin? Francis, y Amado y al pueblo macorizano. Buenos días, Antonio. Jesús Varga dice lo siguiente, muy bien, ve las medidas. Leticia de aquí de San Francisco dice, en relación a la pregunta del día. Si se toman esas medidas con responsabilidad como ciudadanos, la propagación será menor. Por Dios, esto es una realidad, no una broma, dice Leticia. Tenemos una llamadita, vamos a darle prioridad. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, distinguido. Yo tengo una inquietud. Entre las medidas económicas que tomó el gobierno, por ejemplo, la persona que tiene préstamos en los bancos, que sus negocios pequeños, como el mío, va a estar cerrado por 15 días y la producción va a ser muy mínima o nada. ¿Hay alguna medida que nos pueda beneficiar en este caso? Bueno, esas medidas que anunció el presidente tienen que ver, si usted es regulado y paga impuestos, se van a prorrogar, es decir, se van a suspender, pero aunque usted la tenga que pagar más adelante, la va a pagar en cuotas. Hay otras que se estarán informando en el día de hoy, la Junta Monetaria y esos organismos que tienen que ver con el aspecto económico del país, para dar información de qué manera podrán dar soporte a tantos ciudadanos como usted que se verán afectados con esto. O sea, la gente que no se desespere, que el presidente anoche informó que la Junta Monetaria está en sesión permanente y que en el día de hoy, durante toda la semana, estarán emitiendo medidas con relación a la parte económica del país. Para dar soporte a la gente. No se desesperen, no se desesperen. Mire, a quienes nos llaman por WhatsApp, que nos llamen directo, por favor, porque no podemos recibir llamadas por la tabla. Rafael Díaz nos estaba llamando, vamos a llamarnos al canal, Rafael. Dice el, continuamos con WhatsApp, el Zataveras de las Guaranas, dice, excelente, valora las medidas. Carolina, tengo el abogado Héctor Castellano, quien es el abogado quien ha sometido a la Junta de las Guaranas el recurso. Héctor, para que tú expliques cuáles han sido las acciones que ustedes sometieron ayer en el caso de Lenín y Recio, en las Guaranas, para ver si se le da una... En altavoz. En altavoz lo voy a poner ahora. Un momentito. Y demás miembros de ese prestigioso equipo, nosotros en el día de ayer estuvimos conociendo un recurso que buscaba validar las actas y proceder a un reconteo, en razón de que todas esas actas tienen errores, tienen vicios. Dentro de ellos, tanto en el acta como en la transmisión del acta, me explico, hay un acta en donde Lenín Campos obtiene 42 votos, que al momento de ser transmitida a la Junta Central Electoral, solamente se transmite con dos votos. Ese acta se revisó, ese colegio se revisó y se observó que realmente efectivamente estaba ese error. Luego de eso, seguimos viendo las demás actas y encontramos incongruencias en lo que es la cantidad de votos que saca cada partido y el total que se pone en el final del acta como votos emitidos. De igual forma, hay otras actas que las cantidades que están escritas en letras no coinciden con las cantidades que están puestas en números y otras actas que no están llenas en letras y números, sino que solamente están llenas en números. Definitivamente, entonces hay que hacer el reconteo de esos votos, porque si hay vicios, si hay vicios... Y validarlo. Pero la Junta se ha opuesto. Incluso nosotros tenemos la declaración de uno de los jueces, porque desde el jueves, bueno, desde el lunes, nosotros estuvimos con ellos y todos estaban a la disposición de hacer la validación y de hacer el reconteo. Y en eso quedamos, y quedamos que el lunes a la tarde se iba a proceder a eso. Y luego ellos reciben una llamada, desde Santo Domingo supuestamente, de alguien superior y eso se suspende. Pues en el día de ayer se toma la misma decisión de que se van a validar, que se van a recontar y nos mantienen dando vueltas y dando vueltas el día entero. Se dice que se va a proceder a contar a las 4 de la tarde y luego ellos se destapan con una sentencia en la noche en donde rechazan nuestros recursos y dicen que no, que no va, que no procede porque alegadamente debieron impugnarse alguna de esas actas en los colegios, cosa que no tiene sentido porque estamos hablando de inconcluencia en la transmisión de los datos. Ya. Entonces, ¿qué acciones ustedes esperan que hoy tome la Junta? Nosotros estamos a la espera de retirar esa decisión de manera formal, de que nos la hagan llegar, para continuar con los recursos correspondientes hasta llevar eso al Tribunal Superior Electoral, si es necesario. Bien, ahí está. Y una cosa, la custodia de esa. Está siendo custodado por la misma Junta Municipal de La Juana. Bueno, pero debería haber un delegado de ustedes y ahí. Sí, sí, efectivamente hay un delegado que está ahí en la Junta. Ah, debería haber delegado. Una pregunta. Espérate, déjame, ¿de allá qué se hace en ese caso? Cuando ustedes en una mesa se entrega ya que debe ir a la Junta. ¿No van los delegados? Sí. Custudiando. Claro, tienen que ir, tienen que ir los delegados. Una pregunta, Castaño. Una pregunta, Castaño. ¿Qué acciones van a tomar? Castellano. Castellano. ¿Qué acciones van a tomar en lo adelante? Porque hay que contar. Claro. Y validar. Sí, porque la Junta ha decidido parcialmente validar las actas, pero sin proceder al reconteo. Cosa que no tiene sentido porque cuando se procede a recontar es que se van a ver realmente las inseguraridades. Y estamos hablando de una diferencia de apenas 30 votos. No, que hay que recontar. Castellano. Bueno, Gilles Fernández nos llamaba hace unos minutos y hablaba de unos 146. Es bueno que aclaren eso y que no estén de alguna forma dando datos diferentes porque crea una situación de que... Castellanos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Permíteme, Gerdán. Una de las medidas que se tomó como prevención en este proceso electoral para garantizar una total transparencia, si se quiere, era la fotografía antes de... ya luego de que estuvieran plastificadas y antes de escanearla. Fotografiar cada una de las actas. Ustedes tienen esto. Se hizo... Es que hay mesas, hay mesas que no se les permitió a los delegados, ni se les permitió tomar fotos, ni se les entregó copias de las actas. ¿Pero por qué? Y ahí lo dañaron ellos mismos. Así es. Bueno, Castellano. De hecho, hay una teoría del árbol envenenado que establece que cuando... Castellano. El fruto está malo, todos los demás están dañados por ahí. Sí, Castellano. La Junta ya procedió, o dio inicio, a la revisión de uno de los colegios y encontró las irregularidades. Esas irregularidades se llevan de paro todos los demás. Sí, Castellano. Y era un precedente para ellos tener que seguir contando y revisando los demás colegios. Y ellos pararon, cuando se dieron cuenta de ese, pararon y no han vuelto a hacerlo y después se destapan con que rechazan el recurso. Exactamente. Y tenemos una grabación de un video donde uno de los jueces establece que ya ellos no son jueces, que antes venían a orientarlos, pero ahora envían a darle órdenes, que ellos no son relajos, que ellos han tomado decisiones y que luego por un teléfono una persona llega y entonces le tumba las decisiones que ellos han tomado. Bueno, Castellano, ¿tú tienes esa grabación, Castellano? Sí, sí, claro. ¿Castellano? Formándanos eso, Castellano. Castellano, aquí en una llamada. Por lo mando por WhatsApp. En una llamada, el exdiputado Gigi Fernández mencionó el nombre de Robián. Muy buena. La ministra de Juventud. De Juventud. De Juventud. Entonces, ¿qué se dice en la Juventud? Ella es la que está involucrada en esto. De esa parte no tendría yo información porque el magistrado no hizo referencia a un nombre específico. Si no, deja de entender que alguien, si, mediante una llamada telefónica, tumbaba las decisiones. No, no, eso sería especulado. ¿Nos puede mandar el audio que usted tiene en su poder? Sí, pues tiene que defenderse. Es importante. Y de hecho le puede ayudar a que esto se viralice. Pues mándeselo a Francis para nosotros ponerlo acá en el canal. Pero que cuenten. Atención a Arimendi, la antigua. Ok, gracias. Vayan, que todavía queda tiempo. Vayan a las guaran y pregúntenle al presidente de esa junta, porque no quieren contar cuál es el problema. Sí es cierto que no quieren contar porque hasta ahora no tenemos... Él explica que iba todo muy bien hasta que llegaron a darse cuenta de un acta y ahí se suspendió para continuar al día siguiente. Al día siguiente lo que hacen es que dan una decisión y prácticamente le dicen, les rechazan porque debieron impugnar las mesas. Pero, ojo, recuérdense que en las mesas se supone que estaba todo en orden, pero cuando salió la validación, ahí en la transmisión y con los aspectos que él señalaba de que no se le permitió a los descrutinios entrar, ahí hay una duda. Sí, vamos... Gracias. Vamos a darle prioridad a alguno de los mensajes. Tenemos alrededor de 40, entonces a ver si nos da tiempo hoy. Sí, sí, sí. Tengo a Wilgen Brito en... Ah, sí, a Wilgen que me escuse. Es el delegado aquí. Porque se me descargó el teléfono. Cuando me estaba llamando, se me apagó el teléfono y lo acabo de conectar aquí. Buenos días, hermano. Un momentito. Está en el aire. Bueno, ¿estamos ahí? Mira, lo que Francis planteó al comienzo, es así como Francis lo planteó. Nosotros aquí, aquí ahí, porque ¿qué sucedió en este proceso? Y en la mayoría del proceso, que los presidentes de colegios no están altos para trabajar, lamentablemente, y las altas las descuadran, completamente. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? ¿No qué hicimos y qué estamos haciendo? Tenemos ya como cuatro o cinco días, casi amaneciendo aquí en la Junta. Todas las altas que están descuadradas, pues las estamos cuadrando y entonces las estamos llevando como Dios manda, ¿no? Sí. Pero lo que no procede, Francis, es que vayan frente a la Junta, como estaba haciendo la guarana. Aprender vela, a crear problemas, a hacer un show. Ya. ¿Qué? Hay cosas legales que se manejan legalmente. Totalmente. Y no es que estén haciendo, mandando un grupo a crear problemas. Noche vi, el goma prendía, vela, las cosas no son así. Pero, mayúscula. Es un proceso democrático. Es que perdió, perdió. Sí. Y hay que aceptar la derrota. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente que no son deportistas. O sea, yo quisiera que vinieran todos y que practicaban deporte. Porque los otros deportistas... Pero, Wilhelm. 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 ¿Qué es el equipo? Aguién y Dicén. Por ejemplo, el Perota. ¿Uno lo va a perder? A veces la política, el político no entiende eso. Wilhelm. Preguntita, rapidito. Sí, te tengo una pregunta. Yerjan, te va a hacer una pregunta. Yo entiendo perfectamente eso. Oye. Es telefónica, muchachos. Entiendo eso, de que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Ahora bien, si hay esos descuadres y ellos están solicitando el reconteo, no veo cuál es la dificultad de volver a contar. Porque precisamente el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Y esos votos están ahí. ¿Escuchaste? No, 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 no escuché, no te escuchaste. Mira, dice él, dice Yanyan, que cuál es la razón por la que la Junta en las Guaranas, con una solicitud que es propia del proceso y de gente que se siente afectada, no le hagan complacer la solicitud, volver a contar y validar, y ahí se despejan los miedos. Y perdimos. O ganamos. ¿Qué dices sobre eso? Mira, Francis, en una situación que se da, tú no puedes coger toda la baleja y contarla todo, porque ¿qué es lo que pasa? Que las altas que están descuadradas, esas son las que hay que trabajarlas, otras son las también. Ah, bueno, sí, es cierto. Es una... Es una tranquilita ahora. Es una facilitación del trabajo. Wilhelm. Y así se termina, se arregla ahí con los delegados y los magistrados, y ahí se llega a un feliz término. Ya. Como está haciendo aquí San Francisco. Una pregunta, Wilhelm. Una pregunta, Wilhelm. Bien, hermano. Bien, hermano. No tiene el ciudadano de la Guarana derecho a pedir recontelos. De todo. Bueno, tú sabes que un proceso democrático, tú no tienes derecho a hacer las cosas democráticas. Eso, claro, claro, que si lo que estoy planteando es que si hay altas que están correctas, eso no hay que tocarla, Julio. Sí. Gracias, Wilhelm. Señores, miren, por tu orientación. Son 20 cositas, 20 cositas. Nos dice el coordinador del programa que está trabajando vía online, nos está coordinando vía online, que sigamos leyendo los WhatsApp y que nos vamos a la... Gracias. No, no, la pausa es el que toca. Es el tema mío. Vamos. Gracias al doctor. Vamos a robar el tiempo también. A doctor Pimpolanco. Tenemos mucho WhatsApp. Vamos a leerle. Dice Yocasta de Vista al Valle. Miren esta denuncia que ella hace. Buenos días para todos. ¿Qué vamos a hacer los que trabajamos en el hospital? No hay mascarilla, dice Yocasta. No hay mascarillas en el hospital. Atención, no hay suministro en los hospitales. Eso lo pude yo constatar ayer. Oíste, Vladimir Paula. No solamente en ese, en todos los hospitales del país. Ahí hay imágenes. Con horrorosas excepciones, ¿eh? No hay suministro en los hospitales. Inmaculada del sector Ciruelillo nos envía una orientación del doctor Cruz Giminiá. Muchas gracias. Angelina de Linsánchez-Getzemaní dice, buenos días. Sí fueron buenas las medidas. A cumplirlas y tratar de tranquilizarnos. Vamos a ver, Juan de Vista al Valle dice, buenos días. Pero los supermercados no van a cerrar. Y siempre hay gente en esos lugares. Ay, pero mi amigo, hay que comer. Juan, imagínese usted. ¿Qué es lo que desea? Jenny de Santa Ana dice, buenos días. Y las bancas de lotería no van a trabajar. Solo lo que son, o sea, lo que es vital. Lo que es vital, lo que es vital, farmacia, supermercados. Eso no es vital. Jugar número no es vital, por tanto deben dar cerrada. Continuamos con Francis Polanco desde New Jersey. Con Érico que nos manda una, vamos a leer, vamos a darle el resumen del discurso. Juan Cris Tavares nos manda, buenos días, esta foto. Bendiciones para que me feliciten a mi hermoso niño. Tavares Álvarez, en sus cuatro meses de vida. Felicidades. Mucha vida, mucha vida. Le bendiga, qué hermoso. No me manda a la derecha, doña, porque la gente está como medio de lado. Parece un minene. Parece un minene. María de la Villa Olímpica dice, nos manda esta foto. Muchas gracias, María. ¿Y esa musiquita? Me confundió, fue. Vamos a ver esta última que la tenemos aquí. Ya continuamos con Fior. Ya le leímos con Fior. ¿Y tú leíste después de tu plato? No, porque hay muchos, van para arriba. Dice, buenos días, para que me feliciten a mi hijo Leandro Vélez, que está de fiesta de cumpleaños. Póngale la vieja escuela, Leandro, porque tiene cara con otro discurso. Ah, parece de nosotros ese. Ah, ok. Felicidades. Qué fuerte de aquí. Pero Francis, fue muy feliz. La gente dura. Pero no, yo dije, felicidades. Yo dije, felicidades, ese príncipe. Sí, pero felicidades de ahí, ¿no? Fui a la presión, que está poniendo. De lo de nosotros. No, porque hablamos de igualdad. Cuando ve una dama linda y las cosas, sí, pero entonces. Pero por el derecho. No, pero también estaría de acuerdo que nosotros hacemos esas decepciones. Verdad, decepciones. Entonces, vamos ahora. ¿Con qué vamos, muchachos? Es que estoy contando la cosa de las guaranas y no. Mira, yo tengo. Ok, continuamos con WhatsApp. Gilles Fernández me mandó una indicación de las actas. Y yo te lo voy a pasar a ti ya para que tú lo evalúes, para que pueda mandarse al mar. Bien, entonces tenemos a Ramón Torres de Tenares que dice, buenos días. Las considero muy bien, pero las empresas privadas están un poco confundidas. Y ahora casi todas quieren laborar normalmente. No, no se puede. Hay que esperar orientaciones del Ministerio de Trabajo. Sería importantísimo ver cómo se va a manejar todo esto desde ahí. El 6193 nos manda un sticker. Willy, muchísimas gracias. O sea, nos dice que sí, que piensa que las medidas del presidente fueron positivas. Seguir las reglas, dice él. El 7893 dice, buenos días a todos. El pánico es más fuerte que la enfermedad. Licenciada Wendy Cadena, gracias, licenciada. El 3741 dice, buen día a todos. Esos activistas de los diferentes partidos que se dedicaron a darle 200 y 300 que ayuden al país ahora, que no solo es el gobierno. Ahí está. Está buena lo que andaban buscando dinero por ahí. Bien, en este momento le decimos a los amigos televidentes que continuaremos leyéndole en el segundo bloque los mensajes de WhatsApp. Ahora pasamos con nuestro compañero Geryan Antigua, que ahora sí estará presentándoles su tema. Ya le quedan como dos minutos. No, no le quedan. Me robaron el tiempo ahorita. Bien, señores. Gracias, Carolina, a todo el equipo de mañana, a Francis Fulvio y a la gente que nos ve. Lo primero, a propósito de lo que está sucediendo en Las Guarnas, es decir, que ante las supuestas irregularidades que está denunciando el grupo de Lenín, quien estuvo participando como candidato alcalde por Las Guarnas frente a Papi Recio del PLD, y al ver estas incongruencias que, según ellos, hay en las actas, nosotros estamos llamando la atención de la Junta Municipal de Las Guarnas. Si hay algún tipo de irregularidad ahí, ustedes están en la obligación, oiga esto, en la obligación de aclararle a esos candidatos y al propio pueblo y al electorado, a la gente que votó, tienen que aclararle esa situación. Y si tienen que contar valija por valija, mesa por mesa, voto a voto, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, porque es que tenemos que romper con esa cultura, tenemos que romper con esa cultura de ese oscurantismo, de que me robaron los votos, de que una urna no apareció. Ya eso tiene que formar parte del pasado. Y desde aquí, desde este programa, nosotros les exigimos, claro, vía los mecanismos legales, les exigimos a la Junta Municipal de Las Guarnas que aclare esa situación. Que la aclare. Y que si tienen que hacer el reconteo, que lo hagan. Pero que ese pueblo de Las Guarnas se merece, se merece unas elecciones transparentes. Porque qué feo es cuando las cosas quedan manchadas. Si Lenín lo que está pidiendo es que vuelvan a contar cuál es el problema. Y ciertamente, dice William Brito, el delegado del PLD, que si es que se puede hacer el reconteo en las actas donde hay irregularidades. Perfecto. Si, claro, si está de acuerdo el candidato. Porque si el candidato entiende que hay que volver a contar, ¿cuál es el problema? Son dos o tres. Volver a contar, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Veinticuco de colegio. ¿Tú sabes por qué? Porque el que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Pero sin chanchullo. Sin chanchullo. El que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Pero hay que, hay que, si hay irregularidades, hay que volver a contar. Así que el llamado a la Junta Municipal. Para que no haya trastorno. Van a ir muchachos. Sí, los muchachos van para allá, para la Guaranahora, a buscar esa información. Y ver cuál es la posición real, de fuente primaria, de la Junta Municipal. Cambiando de tema y con relación a la situación del coronavirus en la República Dominicana. Yo quiero pedirle a los partidos políticos, tanto al del gobierno, como a los partidos de oposición, por favor, este no es el momento de politizar esta situación. Claro, tampoco que vamos a dejar que pasen cositas por debajo de la mesa, aprovechando el estado de emergencia. O sea, vi ahí, y digo que vi en un tuit, porque aquí también somos demasiado fascinerosos, y desde que vemos un tuit que alguien publica, ya lo damos como una noticia cierta. Y a veces no es así. Por eso es que la gente está en pánico, por unos audios que andan ahí de WhatsApp. Vemos ahí de unos 395 millones de dólares, supuestamente. Yo lo vi en un tuit de Nieves, de Ricardo Nieves, que le van a dar a Odebrecht. Eso sería un crimen. De ser cierto, primero hay que saber por qué, por qué en este momento, y cuál es el objetivo de esos 395 millones de dólares. Ese tipo de cosas, sí, bueno, ahí mírenlo ahí. Eso está en el listín, muchachos, ¿verdad? Sí. En el listín diario, dice ahí, el gobierno pagará 395 millones a Odebrecht para evitar el arbitraje. Este tipo de cosas, sí, nosotros tenemos que investigarlas. Pero de ahí a que nosotros entremos en utilizar, miren, miren esto, el mundo entero va a entrar en crisis. La crisis económica que viene, pero no es solamente la República Dominicana. China, que es una de las principales economías del mundo, va a entrar en crisis. Estados Unidos va a entrar en crisis. Alemania va a entrar en crisis. Rusia va a entrar en crisis. El mundo entero, señores, el petróleo se desplomó. Las bolsas se desplomaron. Y eso es, digo, porque el gobierno de Daniel Medina. No, pero claro que no, señores. En China cerraron fábricas completas. Marcas, por ejemplo, como la Mercedes-Benz, bueno, la parte del ensamblamiento. Han cerrado. No, y el despido masivo de empleo manía ya lo están haciendo. Claro. Entonces, nosotros no podemos querer montarnos en esa ola de aprovechar este momento para atacar al gobierno. Claro, lo que no esté correcto lo decimos y lo denunciamos. Pero montarnos en esa ola de que la crisis que viene, porque viene, viene una crisis en la República Dominicana. Y entonces, enrostrarle eso, plasmársela al gobierno, sabemos que no. Sabemos que no, porque la crisis no solamente es en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Y por eso yo quiero invitarle a los dirigentes políticos a deponer las actitudes. Y desde ahora yo, que lo que soy es dominicano, que lo que soy es dominicano, y especialmente Franco Macorizano, me pongo a la disposición del pueblo. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Eso es lo que yo quiero que los dirigentes hagan. Que se pongan a la disposición del pueblo. Y que si usted ve que su vecino, que es de escasos recursos, no le ha llegado nada, no tiene la comida, vamos a dársela, vamos a llevársela. Y si, por ejemplo, hay una persona enferma, un anciano que no tiene mucha capacidad de movilidad, y vive en su zona, nosotros los ciudadanos, los dominicanos, somos los que estamos llamados a ir en auxilio de esa persona. En el caso de que el gobierno no llegue. ¿Por qué no podemos dejarse todo el gobierno? Así que, ahí está mi número. Yo no hablo por hablar, ahí está mi número, si lo pueden poner muchachos. Cualquier persona que me necesite, yo puedo ir. Una compra o algo. Ojo, pero ese momentito, porque ahorita, ahora dice la gente, tú necesitas que me hagan una compra. No, me refiero a la parte humanitaria. Eso es lo que se llama altruismo. No, no, a la parte humanitaria. A las personas adultas, a las personas mayores. Yo estoy a la disposición, porque yo tengo un vehículo. Yo necesito una de dos mil nada más. Una comprita. No, pero no cuarto, pero te un momentito. Una comprita. Porque los míos son sudados. No, se entiende. Él hace de delivery. Pero, si una persona, por ejemplo, necesita que le ayudemos, yo estoy a la disposición. ¿Sabe por qué? Porque lo que soy es dominicano. Porque lo que soy es franco macorizano. Y qué bueno que la gente del pueblo se una. Quítese la bandería política. Quítese por este momento los colores. Y ayudémonos unos a otros. Sabemos que hay gente que tiene más posibilidad que otros. Entonces, nosotros, los que quizás estamos ahora mismo económicamente mejor que nuestro vecino, por ejemplo. Tenemos que ir en auxilio de él, en lo que el gobierno llega, si es que llega. Pero no podemos utilizar esto para comenzar a hacer la denuncia. Mira, allí hay una señora que el gobierno la abandonó. No, tenemos que ir nosotros en auxilio de esa persona. Porque lo primero que somos es dominicanos. Ahora no es peleando contra Haití. No es peleando contra Estados Unidos que estamos. Ahora estamos peleando contra un virus. Y ahora tenemos que unirnos todos los dominicanos. Y qué buena sea esta causa, que no es contra humanos, sino contra un virus. Y entonces, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no quitarnos esas banderías políticas? ¿Por qué no querer desprendernos? Caramba. Coño, dejemos ese odio. Dejemos, escúsenme el tema, dejemos esa vaina de querer todos sacarle un provecho político. Vamos a ser dominicanos en este momento. Yo realmente nunca, yo tengo 36 años, yo nunca había visto una situación así en la República Dominicana, ni siquiera en el mundo. Lo había visto con el ébola en África. Pero una situación así de ver las calles desiertas y todo, yo nunca la había visto. Y le tengo que decir, me he asustado. No estoy diciendo a la gente que entra en pánico, pero me he asustado. Yo he asustado por mi familia. Entonces, decirle a la gente, quitémonos la bandería política por un tiempo. Y vamos a ser dominicanos, que es lo más importante. Tenemos una llamada, muchachos. Mira, mira, cómo hizo Alfa, 10 mil dólares para la familia dominicana en el estado de emergencia. Buenos días. El Alfa. Buen día. La artista. Sí, buen día. A mí me gusta el discurso de Guillermo. Pero yo no sé por qué es Guillermo, quiero que me lo explique. Se siente el papá de los poquitos. Se siente el gobierno. Él se pone para defender a bandidos. Vamos a unirnos como pueblo. Vamos a unirnos como nación. De antemano, hace el discurso del presidente. Ya nosotros por las redes sabíamos la protección que debíamos tomar y la ESA estábamos tomando. República Dominicana, el gobierno del año pasado, solicitó 350 mil, como 350 millones de dólares prestados. Acá nos pasó una catástrofe. O sea, yo mismo mismo, que ese discurso está reservado para esta ocasión. Entonces, porque lo vamos a tener que pagar todos nosotros. El gobierno no está apretando económicamente. Vamos a hacer lo que tiene que hacer y exigirle que eso, como hoy digo anoche, que ya había comprado los implementos para los hospitales, que no toquen el marcarilla, el guante y todo, que no se quede una sola crisis y un solo hospital público sin que le tienen esos suministros, porque lo estamos necesitando, sobre todo aquí en el Paolo. Pues sí, y pidenle eso al gobierno. Así es, así es. Y decirle a Irka, el gobierno avisó anoche que está en constante comunicación con los diferentes países de la región, para en conjunto, porque el problema es que no hay de nada en ninguna parte ahora. Que no hay de nada común. El mundo entero, señor, ha escaseado todo. Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, es difícil encontrar mascarillas. Si tú vas, por ejemplo, a la propia China, es difícil, porque es que todo hubo que cerrarlo. A Rusia ahí llegó un avión con 500 mil mascarillas. Ahí entra el proceso de especulación. Hay comercios que no tienen, no entienden. Y yo creo que ahí el Estado, en el Estado de sección que pueda definirse hoy, el Estado de sección tiene el Estado que atacar esas empresas especuladoras que encarecen insumos de esta situación que son necesarias para el pueblo. Eviten cualquier revuelta, porque también el pueblo no va a permitir que se le engañe. Sí, porque esa es otra, que te suben los precios. Esos sí son malos dominicanos los que hacen eso. Los que te esconden la mercancía para luego especular con el precio, para luego vendértelo al doble o al triple. ¿Qué malos dominicanos son? Y ahí el Estado debería intervenir. Tiene derecho a intervenir. Ahí el Estado debe intervenir. ¿Qué malos dominicanos son los que hacen eso, que no están pensando en su gente, que no están pensando en su pueblo? ¿Por qué son de aquí? Salvo la gente, ¿verdad? Que estuve por allá, eso estaba lleno de gente en la farmacia San Miguel, que sabemos que no están especulando con los precios. Y de nuevo, señor, hacer el llamado. Vamos a desmontarnos durante un tiempo las banderías políticas. Dejemos las pasiones. Dejemos el odio. Y vamos a unirnos como dominicanos. Y reitero, si usted no tiene capacidad o no tiene facilidad de movilidad y necesita que le hagan cualquier diligencia, llámenos. Que estamos a su orden. Ahí está. Estamos a su orden. No importa el lugar. No importa el lugar. ¿Por qué alguien tiene que salir? Alguien tiene que defender a sus vecinos. Alguien tiene que defender a su pueblo. Y tenemos que hacerlo nosotros. Ahí entran también las juntas de vecinos, Wander, Yerlian. Claro. Y los grupos juveniles. Los grupos juveniles tienen que estar unidos en su comunidad y establecer personas específicas para salir. Y cuando regrese, toda su ropa debe estar inmediatamente en la lavadora. Y hasta que no se desinfecte bien, pues no tocar a los que están dentro. Claro. Y no acercarse más de dos metros. Salud Pública debería estar llamando a preparar grupos de voluntarios para ese tipo de trabajos, para que se hagan hacer las compras y ese tipo de cosas. Pero son ellos los que tienen que llamar y preparar a esa gente y educarlos. Yerlian, ahí es que yo digo que le ha faltado un programa efectivo de educación al pueblo, de orientación, orientación, mucha orientación, que esto puede salvar muchas vidas. Vamos a ver, tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Me llamo Joani, de aquí de Urbano. ¿Y cómo se van a hacer los tiriperos entonces? Mire, yo quiero decirle algo porque hay esas preguntas. Miren, cada quien en su lugar y su posición debe saber que si esto le llega de repente y no se han preparado, debemos empezar a pensar qué hacer. Mi recomendación, aún no se ha dado, aún no se ha dado la emergencia definitiva oficialmente para que estemos en nuestras casas. Ahora bien, durante el día de hoy usted va a tener que prepararse y evaluar qué cosas se necesitan para usted, porque también al que usted le debe tendrá que esperar, si es por el asunto de pagar. Pero también usted va a tener la facilidad de posponer ciertas cosas y hacerlo adecuadamente. Puede trabajar por teléfono y con la adecuada distancia, yo diría que pueden hacer las transacciones con un delivery, alguien que lo lleve y que le traiga su dinero. Atención, Francis. Miren, el listín diario acaba de publicar ahora mismo que un hijo de Víctor Gómez Casanova acaba de dar positivo al coronavirus. ¿Y dónde fue eso? Míralo ahí, los muchachos lo tienen. Miren, pero tu equipo está encendido hoy. Sí, ya eso. Velo, ahí se puede observar. Hijo de Víctor Gómez Casanova da positivo al coronavirus, señores. Ahí está. Dios mío. Reiterar el llamado al pueblo dominicano, vamos a unirnos como hermanos. ¿Tú sabes que sería interesante saber cuáles fueron los lugares que él visitó para saber y le indique a la sociedad? Ya eso el ministerio hará el mapa, pero de... Imagínense ustedes si a esos niveles ya se están contagiando. Imagínense ustedes el pueblo llano que tiene contacto. No vamos a alarmar. Es por eso que hay que dejar el pánico, dejar la alarma. Y a las autoridades de salud pública, el ministerio de salud, debe de orientar bien al pueblo que no lo está haciendo. Se necesita más orientación. Con orientación, con orientación firme, con orientación responsable se salva mucha vida. Muchísimas gracias, Yerlán, la antigua. Tenemos muchas personas que nos están contactando a través de WhatsApp. Vamos a ver. Me tiraste eso para acá, ¿verdad? Sí, sí. Ramón Flores desde Vistal Valle. Dice, buenos días, bendiciones. Dice que lo de ese video es preocupante en el hospital de Higüey por la parte de atrás. Es un video que está circulando en las redes. Yo debo decirle a Ramón que realmente nosotros no podemos compartir videos de los cuales no tenemos la total... Sí se le puede hacer un llamado que no se lleven de muchos videos que andan en las redes, porque eso es lo que va a causar es pánico. Correcto. Las autoridades responsables son lo que tenemos que escuchar para no desorientar a la población. Jonathan Ríos de San Francisco dice, bueno, pero tardía. Prefirieron darle prioridad política. La mayoría de países hace rato que cerraron todo. Enrico García desde New Jersey dice, bendiciones muchachones, muy buenas, muy acertadas. Hizo su verdadero papel de presidente. Se refiere a las medidas. El número que termina en 8619 dice, los bares estarán cerrados. Habla Yairly. Buen día, me gustaría saber si existe alguna medida para los que tienen préstamos en los bancos, ya que algunos no podremos laborar. Eso se informará posiblemente en el día de hoy. Me imagino que los salarios, producto del estado de emergencia, a menos que lo invoquen en el Ministerio de Trabajo, se sostienen. Y yo entiendo que ninguna persona puede ser despedida en estos tiempos. No, no, entiendo. Es decir que usted tiene su salario. El número que termina en 9499 dice, es bueno ver que personas puedan debatir las necesidades del pueblo. Y respecto a la pregunta, lo estamos haciendo muy tarde porque ya el coronavirus está en el país. Yo ya lo dije. José Martínez de Puerto Plata dice, desinformar la población. Bueno, déjeme verlo. Dice, buenos días Carolina Fubio Francis. José Martínez de Puerto Plata, lo que dice Francis tiene toda la razón. Ese supuesto comunicador que está ahí, se refiere a mí. Mira la forma en la que se expresa, señor. Lo que ustedes vean, lo que es la intolerancia. Dice, ese supuesto comunicador que está ahí, lo que habla es tontería. No entiendo cómo producción pone bocinas políticas a desinflar, a desinformar una población. Muchas gracias. Tiene que respetar. José Martínez de Puerto Plata. Le respeto su punto de vista, más no comparto los insultos. No, 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 jamás. No lo comparto. Ni yo tampoco. No lo compartimos, no lo compartimos. Miguel de Caperuza dice, no hay gallera más fuerte que de mañana. Ahí está. Gracias. Dale la gracia también. Sí, claro, gracias. Israel Puente nos manda ahí una fotografía. Es muy extenso Israel el texto. No lo podemos leer. La doctora Berlina. Reinaldo de San Francisco dice, buenos días, a ver qué medidas toma la Junta Monetaria hoy. De lo contrario, comenzaré a tomar medidas de despido en mi microempresa. Y el Jan Fraze y parecen dos gallitos de pelea. Fulvio está como, como debes de andar en el medio. Bueno. Ramón Aquino de este Pimentel dice, eso no es una gallera. Para escuchar al que habla es tener buenos modales. Toda medida que vayan a contribuir con la preservación de la vida, aunque sean tímidas, son buenas. Reinaldo desde, miren esto de Reinaldo Hernández, dice, Reinaldo Hernández, dice, se van, se fueron. Después de la derrota morada, Carolina es un aliciente. A Fulvio que me inscriba en la cena. La cena, a la gente que nos está viendo, está pospuesta hasta que se resuelva eso en su cabello. Me salvó la campana ahí. Está inscrito. Lo voy a tomar en cuenta para inscribirlo. Luis, de Lensanche Abreu, en San Francisco, nos manda la foto de esta hermosa joven y dice, felicitar a mi esposa que está de fiesta de cumpleaños. Dios te rame muchas condiciones sobre ella. Ella se llama Ana Josefina. Felicidades para ti, Ana. Felicidades. Que Dios te bendiga mucho. Ahí está. Y Luis, que haga lo que hacer en la casa hoy, que tú estás de cumpleaños. Sí, si te toca fregar y cocinar y todo eso. Y mañana lo puede hacer también. Hoy solamente. Algo especial. Pero se parece a una compañera de maestría. El 66-74 dice, buenos días, ¿cuándo recoge saco el PRM en Aguayo? ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Cuándo recoge saco el PRM en Aguayo? Se sacó, se sacó, votos. ¿Cuántos votos? Ah, no sé. Ahí se ganó. Es que le falta el acento. Ahí se ganó abrumadoramente. Dice el 11-10, una sugerencia. Me parece correcto que los negocios que vayan a dar servicios, los empleados deben tener máscaras y guantes. Y también, el que entre a esos establecimientos también debe hacerlo con máscaras y guantes. Durante estos 15 días, un amigo televidente dice, Richard Sanz. Richard Sanz, por último, en este bloque dice, buenos días, buena medida, pero ¿se cumplirá en esta ciudad? Ahí está. Muy bien, vamos. Si tenemos un sondeo preguntándole a la gente sobre qué opina con relación a las medidas que tomó el gobierno la noche de ayer. ¿Lo tenemos listo, muchachos? Bien, vamos a ver. Buenos días, Arismendi. Ah, no lo tenemos. Pues en un segundito estaré. Es importante escuchar a la gente. Miren, señores. El caso de las guarnas, hay que dividir. Ah, ya lo tenemos. Vamos a ver. Bueno, sí, Arismendi. De regreso. El presidente está tomando la medida que pueda. ¿Está bien? Excelente, muy buena, muy buena, porque eso nos está ayudando para ayudarnos con nuestra salud y cuidarnos más. Así que yo me encuentro muy excelente lo que el señor presidente acaba de hacer. O sea, es que estamos en peligro ya en todos los países, entonces debemos cuidarnos. Bueno, yo pienso que antes de haber, antes de haber, antes de haber, antes de haber, antes estado en esa medida, sí, también, son medidas muy buenas, sí, también, ojalá, también nosotros comprendemos también, lo tomemos también, también, porque en otros países organizados la hacen, ¿por qué en otros países no la podemos nosotros hacer también? Sí. Bueno, está bien, está bien, porque que eso es bueno, porque que esto es rápido, esto, hay que tomar medidas drásticas, rápido, tú ves, lo que yo creo. ¿Qué medida usted cree que pasó? No, 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 está bien la que le digo. Yo lo encontré que estaba bien. Para que así se evitan todas las enfermedades que hay. Me pareció bien la medida del presidente. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que lo que él dijo estaba todo bien. Bueno, pues yo me encuentro bien por un lado, ¿sabes por qué? Como el virus está regado aquí, en Dominicana, ¿está bien la medida? Lo veo bien, sí, lo veo bien. ¿Qué medida tú entiendes que faltó, que deben de tomar? Entiendo la medida que faltó, que si es así, es una parte que como que va a estar como cerrado, pero no entiendo que pudiera ser todo, pudiera todo el mundo estar en su casa. Eso es lo que entiendo, que todo el mundo pudiera estar en su casa por ahora. Además, tengo una sola palabra, todo lo que dijo estuvo perfecto, porque él está preveniendo. Entonces, hay que estar alerta, como ahí dice. Habló muy bien el presidente, porque es el encargo de proteger a la población dominicana. Bueno, reguardarse y seguir los procedimientos del lugar para protegernos cada uno de los ciudadanos. Yo lo encontré bien, es que no se puede reunir con muchas personas, y hay que estar a distancia. ¿Qué medida usted cree que faltó? Bueno, que hay que repaidar, la gente que no esté trabajando hay que repaidarlo en algo, porque nadie se va a dejar morir en la casa tampoco. Eso está bien. Sí. ¿Alguna medida usted cree que faltó ahí? No, creo que está todo perfecto, esa es la medida correcta que todos los países están tomando, o sea, estamos bien cuidarnos, protegernos. No, para mí esa medida tuvieron bien, eso es para que la gente tome la prevención necesaria, para que no ocurriremos un chismar, porque habemos personas que nos cojamos la cosa a veces de relajo, pero ahora mismo hay que ponerle mucha atención a lo que es ese virus. Bueno, yo creo que las medidas que se tomaron son las necesarias y las primordiales por ahora mismo. Creo que el juicio del presidente estuvo claro y la gente tiene que ponerle cartas sobre el asunto a eso. Eso está bien, oye, por el presidente. Sí. Sí, señor. Yo lo veo bien. Yo veo que voy bien, alternativo. Porque eso, según dice el país, que hay que tratar de uno cuidarse, yo lo veo bien. Sí, yo creo que también la medida que he tomado, yo creo que está bien. Bueno, para yo decirte, en el programa que nosotros tenemos, saludamos las medidas del presidente de la República, toda medida atinada a lo que acorde con la medida que se han tomado a nivel internacional, incluyendo medidas que el presidente sorprendió, como la medida de la suspensión de la clase hasta el 13 de abril y que los niños puedan mandar a sus padres a buscar el almuerzo, a buscar su desayuno, que es una medida. La medida de poner a disposición de la ciudadanía, tanto el plan social de la presidencia como los comedores económicos, también medidas como la de que los laboratorios privados puedan también tomar la prueba del coronavirus, pero siempre supervisada por salud pública. Eso es importante y también una medida importante es que la persona que trabaja en el Estado con más de 60 años no asista y si tiene enfermedades como diabetes tampoco asista y de congencionar a las oficinas públicas solamente enviando un 50% de su personal. En definitiva, yo creo que el presidente fue un discurso histórico que la gente debe cumplirlo y debe saludarlo. Bien, continuamos acá. Gracias a Arismendi, la antigua desde las Guáranas. Ahí podemos ver la lectura de la gente en torno a todo esto que ha estado pasando por allá. Vamos en este momento a continuar con WhatsApp dándole prioridad a toda la gente que nos ha escrito, que son muchas. Vamos a ver, Gergiano. Bueno, el número que termina en 1248 nos saluda ese buen día. Paul de San Francisco dice, por fin hablo bien, se refiere al presidente de la República que habló anoche. Miguel Martínez de San Francisco dice, entiendo que las medidas son importantes en su gran mayoría, solo que da pena que tuvieran que esperar que algunas instituciones se le adelantaran respecto al desayuno y comida de los estudiantes. Ese dinero debería ser usado en otra área, ya que entiendo que un padre no va a ir con un plato o una cantina a buscar una ración de alimento para su hijo, leche y pan. Estoy de acuerdo con Martínez ahí. El número que termina en 0803 dice, bueno, tía, quiero saber si los empleados de Telenor trabajan con normalidad. Sí, hasta el momento Telenor está trabajando con normalidad. Y Pólito Almonte de Estugamba, ahí se entiende que las medidas fueron buenas, pero aún faltan otras a nivel económico para los padres de familia que viven del día a día. Y por último, en este bloque, dice, muy buenos días, todos señores, el que ganó, ganó y la victoria se le da a quien la merezca. En este caso, el que ganó y Gergiano pagó la cena de este Duarte, Frederick. Sí, no, yo no le he pagado, pero la voy a pagar la cena a nuestro amigo Pulvio. Le salvó la campanilla, muchísimas gracias. Vamos a continuar en el segundo bloque, leyéndole a los amigos televidentes. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos para Flánsica. Buenos días. Para Pulvio también, Flánsica amiga. Muchísimos años. No me voy a identificar, pero pasame una pregunta. Estoy aquí en el país y quiero ver para las personas que no tenemos una seguridad social, una seguridad social privada como lo he estado. Ahora mismo estoy pasando por un virus, una gripe que con seis días que tengo aquí me ha dejado esa gripe. ¿Qué debo hacer? Porque una persona que no tenga un seguro médico vigente en el país y una seguridad social tan pésima y tan crítica como esta, donde hay médicamente en los hospitales, ustedes están hablando que no se puede politicar esta situación, pero discúlpame, discúlpame. Una situación de no hay ni una macacilla para los empleados. ¿Qué esperamos nosotros como los dominicanos que están aquí o que recibimos, que deciden aquí sobre la salud? No tenemos nada. Yo estoy ahora, hasta la farmacia estoy llamando para una crema de pantene, para una alergia que tiene mi esposo. Ni eso tiene la farmacia. ¿Qué se hace en un país? Usted no llamó a farmacia San Miguel, de seguro. No, pero amiga, no solamente es en este país, es que es el mundo entero que está así. No, 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 mire señor, ya usted, disculpe, no le conozco. Francia me conoce y Silvio también. La señorita que está al lado suya, usted no me conoce. Pero no, es República Dominicana, el único país donde la miseria de medicina nunca está en al alcance, nunca. En los hospitales no hay nada. No. No me diga que es el país. No, no. No nos venda como el peor del país del mundo tampoco. Venga, es un país donde hay de todo y para todo. No, no, no. Vaya a Venezuela para que usted vea. No, no. Vaya a Venezuela para que usted vea. Esa es una excepción. No, no, vender este país como el país del mundo, no, 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 no. No estoy de acuerdo. Yo vengo de la Unión Europea, donde los medicamentos de Estados Unidos están por encima de la mejor especialidad en medicina. Y nunca se trata de medicina en los hospitales públicos. Aquí ni en los hospitales públicos. Es una realidad la que ella está diciendo. Que no tienen la seguridad social. Francia es un muchacho que sabe lo que es la Unión Europea, lo que es la Unión Europea. Pero son países del primer mundo. Ahora, el gobierno, el gobierno, antes, antes de dar el discurso de la noche, que lo fue el último, los últimos días, que fue Corinto 2, Corinto 3, que expresó sobre Dios, que es lo más importante para mí. Pero Julio me conoce, Francia me conoce, discúlpame, 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 joven, que no te conozco a ti, 36 añitos. Tú lo que estás ahora subiendo. Yo tengo 49, 50 años, ya no se ha ofrecido. Mira, tenía que tener un barco, casi llegando a nuestro padre, medicamento. ¿Por qué no hay medicamento, hijo? Hijo, tú deciste que va a ayudar a la ciudad con comida. Entonces, ¿qué te vale a ti comer si tú no tienes medicamento que el cuerpo no necesita? Disculpa, disculpa. Pero una pregunta, ¿cuál es el medicamento que falta en la República Dominicana ahora mismo? Cuando tú tienes medicamento, si no tienes medicamento, una enfermedad no tiene nada. Señora, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el medicamento que no hay en la República Dominicana ahora mismo? Porque tenemos que ser directos. Ya me la sé. No había ya en ayer. Ojalá pudiéramos comunicarnos con Miguel, de la farmacia San Miguel, y que él nos diga cuál es el medicamento que ahora mismo ha escaseado en la República Dominicana. Porque una cosa, si el Estado no lo tiene, por ejemplo, en la... Las farmacias populares están en el sector privado. Porque no me van a decir a mí, por ejemplo, que en Estados Unidos y en Europa te dan toda la medicina. Tú tienes que comprarla. No, 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 mira, discúlpame. No, si tú vas al hospital por emergencia, te ofrecen todo. Señor Francis, señor Julio Lora, con todo esto que me parece, porque le conocí a la joven que no le conocía, joven también, discúlpame, también se merecen respeto, discúlpame. Mira qué está pasando. En la Unión Europea, en Estados Unidos, existe el social sector en USA. O sea, en la Unión Europea, existe que yo voy al médico, yo pago mi seguro médico. A mí me dan una receta, y esa receta yo voy a la apoteca en alemán, apoteca en español, farmacia. A mí me dan mis medicamentos. Aquí en su bar, te dan privado. Pero, pero, se está cortando. Bueno, no, 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 agradecerle su llamada y la preocupación que es muy válida. Nosotros tenemos un sistema de salud muy debilitado, políticas tal vez que no han sido las más adecuadas. Ciertamente tenemos un país endeudado y esto afecta. Y en situaciones como esta, pues, causa la alarma de mucha gente. Hoy esperamos que el Estado Dominicano y el presidente, y lo que quise decir al principio, y que Yayan decía, no lo politice, es que lamentamos mucho que el Estado tenga que enfrentar algo que le ha venido de emergencia o de último minuto por no prever estos asuntos y que nos encuentra el país ahora mismo sumido en una crisis política y nos encuentra también sumido en una situación económica muy desfavorable. Primero, por los costos. Segundo, porque estamos empezando un año con unos presupuestos que están basados en remesas y eso va a bajar porque si la gente allá está en cuarentena, va a mandar poco. Pero también aquí se está buscando la manera, el presidente en eso ha tenido más de dos semanas para buscarle una vía, y por eso que ustedes escucharon, ahí yo no me opongo ni lo voy a criticar, pero debo mencionarlo, a que los vuelos llegaran a Punta Cana o que llegaran a Santo Domingo para facilitar al sector hotelero esas vías. Ahora, no sé qué hará hoy el gobierno y cómo se va a componer con el sector hotelero que es de donde nosotros también sostenemos esta economía. Pero eso no es solamente por la falta de previsión y de estrategia del gobierno. Ya son cosas externas que nos están afectando y eso es lo que yo quiero decir al respecto. No es para politizar. Tenemos a Arismendi La Antigua, que como ustedes saben este programa está activo con lo que está sucediendo, es desde Las Guaranas, está totalmente en vivo ahí, me dice que está con Lenín, el candidato alcalde y con el presidente de la Junta Municipal de Las Guaranas. Vamos a ver, ¿lo tenemos listo muchachos? Bien, en unos segundos estaremos. Mira, el estado de sección, que hay una parte que se podría establecer aquí en la República Dominicana, escuché a alguien y publicaron como que iba a tener una especie de poder el presidente que la oposición tenía que advertirlo. Bueno, ¿hasta dónde tiene el poder el presidente? Bueno, hasta lo que le dice la Constitución. Salirse de ahí, el estado de sección sería infructuoso. Por lo tanto, se mantiene el derecho a la vida, el no apresamiento de forma arbitraria sin que haya una orden, las medidas, los plazos. Es decir, que no debemos de temer en per se, porque está bien diseñado en la Constitución cuando se establece esto. Ahora el estado sabe y debe saber que para tomar las medidas debe llamar o enviar un mensaje de orientación al pueblo. Hay sectores muy deprimidos que están preocupados, que solamente dependen de cuando salen a la calle y hacen la chiripa. Ese es un sector que me imagino la seguridad social que tiene el gobierno le va a responder o llamen aquí para que lo denuncie. Bien, muchísimas. Vamos, nosotros tenemos ya a Arismendi, la antigua, desde las Guaranas. Vamos a ver, buenos días, Arismendi. Buenos días, Carolina, y buenos días a todos los presentes en el estudio y también a esas personas que cada día sintonizan la programación de medios Telenor. En esta ocasión me encuentro en la Junta Electoral del municipio de Las Guaranas acompañado del presidente de dicho órgano. Buen día, caballero. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Valerio Antonio. Valerio, el candidato alcalde por la fuerza del pueblo ha denunciado un sinnúmero de irregularidades. ¿Qué es tan real de eso? Obviamente que parece ser que hubieron irregularidades, pero algunas de ellas se corrigieron, como por ejemplo en una alta apareció una diferencia de 40 votos, que eran 42 y nada más le pusieron 2. Ya eso se corrigió. Pero en el transcurso del día de hoy vamos a continuar revisando las altas, con las altas originales. Ya en este boletín preliminar, ¿cómo quedaron los resultados? Los resultados, tengo entendido que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en aventaja, me parece que por algunos 34 votos. Esa es la diferencia que se presenta hasta el día de hoy. ¿Puede mostrarnos los datos? Bien, repetimos, señores, en estos precisos momentos nos encontramos en la Junta Electoral de las Guaranas, acompañado del presidente, ya debido a la situación que se ha producido luego de las pasadas elecciones donde el candidato por la fuerza del pueblo, Lenín Santos, denuncia un sinnúmero de irregularidades en el proceso. Vamos a seguir conversando con las personas. Caballero, muchísimas gracias. Y por acá vamos a seguir para ver cuál es la situación que se vive en estos precisos momentos en las afueras de la Junta Electoral. Pueden observar allá cómo seguidores de Lenín se han dado cita a esta Junta Electoral. También todo se está desarrollando bajo un amplio dispositivo de seguridad. Pueden ver cómo efectivo de la Guardia Nacional y miembros de la Policía Nacional custodian todos los alrededores de esta Junta Electoral de las Guaranas. Estas personas, desde el pasado lunes, han estado protestando, incendiando velas en son de reclamo en la periferia de esta Junta Electoral. Pero vamos a conversar con el candidato por la fuerza del pueblo, Lenín Campos. ¿Quién estará hablándonos más detalladamente de la situación? Buen día, Lenín. Estamos en vivo para el programa de mañana. Buenos días, hermano. Un placer siempre tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Estamos aquí, como usted decía, en el día de hoy van a tratar de validar las actas, cosa que nosotros nos preguntamos cómo van a validar las actas cuando en las actas originales existen inconsistencia, número de votos emitidos y cuando tú sumas todos los votos de los partidos no dan los mismos números. Entonces, sin contar los votos, ¿cómo tú vas a poder validar una acta? ¿Cómo tú vas a tener la seguridad de la cantidad de votos que hubo en esa mesa? Incluso en la única acta que se ha revisado, habían 40 votos menos de nosotros. En la única acta que se ha revisado. ¿En las demás actas que ustedes han revisado han encontrado irregularidades? Claro, casi en todas las actas han habido irregularidades. Ellos también tienen conocimiento de eso. Incluso nosotros ya tenemos preparada una instancia para someterla ante el Tribunal Superior Electoral, para llevar ya este caso a otro nivel, porque como denunciaba ayer un miembro importante de la Junta, aquí se han dado situaciones donde él dice que llaman personas desde la capital y paralizan el proceso. Aquí se tomó una decisión el lunes en horas tempranas de la mañana de contar los votos, recontarlos todos, y luego al mediodía se dice que no, que no se van a contar. Solo se contaron los votos nulos, luego nos convocan ayer para lo mismo y no se cuentan los votos. ¿Por qué tú entiendes la negativa de que se cuenten los votos? ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, uno no quiere dar opiniones descompuestas, porque los miembros de la Junta son personas muy honradas de aquí localmente, pero es que nada teme, que nada debe, nada teme, como dicen. ¿Qué cuesta aquí lo que son 24 mesas electorales? Es el 1.227 votos, me parece, contar esos votos no sería una tragedia del otro mundo. Es cuestión de tener voluntad de generar tranquilidad en la población. Gracias a Dios nuestros seguidores y los que nos han apoyado han mantenido la cosa de manera tranquila y en paz, que es lo que le estamos exigiendo al pueblo. Muchísimas gracias, ahí escucharon las declaraciones de Lenín Santo, candidato a alcalde por la fuerza del pueblo. Repetimos, en estos precisos momentos nos encontramos en la Junta Electoral del municipio de Las Guarnas, donde todo permanece vigilado bajo un estricto cordón militar y policial. Y seguidores de Lenín Campos se han dado cita acá desde el día de ayer. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arizmendi, la antigua de... Excelente trabajo de Arizmendi. Miren, tengo aquí los datos. Antes de los datos, para explicar algo. Ustedes vieron la postura del presidente de la Junta. Y pareciera para mí que dejó claro de que está resuelto el problema porque van a continuar. Pero se contradice, se contradice. Me refiero a que van a continuar revisando. Y ya admitió lo que dijo Gille, que había una diferencia de 40 votos y donde aparecían dos votos solamente. Y él dice que ya eso se corrigió. Ahora, a donde me preocupa, ¿cuál es? Entonces, que ya ellos dieron una resolución rechazando el pedido. ¿Cómo es que ellos van entonces ahora a volver a contar? No lo entienden. Mira, pero yo veo aquí... Mándamela, Arizmendi, para que le pregunte eso. Según la resolución de la Junta, del conteo de los votos, si lo encontraron, muchachos, se lo mandé ahí. Dice aquí que el PLD y Aliados, es decir, señor Recio, sacaron 2.108 votos para un 34.39%. Y que el caso del joven Lenín sacó 1.869 votos para 30.49%. O sea, no estamos, mírenlo ahí, no estamos hablando, si lo pueden acercar a muchachos, la parte que está resaltada, arriba. Si usted lo ve ahí, el PLD y Aliados, mil... Tiene 143 votos arriba. Exacto, estamos hablando de ciento y pico de votos. Esa fue la acta que se fue a Santo Domingo. Pero ¿qué resulta? Que luego que se fue a Santo Domingo esa acta, es que se ven y se identifican las... La acta que dijo el señor, que había una diferencia, que era 42 votos y le pusieron dos. Se puede... Míralo allá, 42 votos. Y le pusieron dos en la que se fue a Santo Domingo. Ahora bien, él dijo en la declaración del presidente, y se veía nervioso, no sabía cómo poner... Pero teniendo una resolución ya de ayer, entendemos que eso se cerró ahí. Por eso es que siguen insistiendo los afectados, o los que se tienen como afectados, para que se haga un conteo. Ahora, es un conteo exclusivamente en las mesas que tienen las diferencias. Y es lo que decía Wilgen. Wilgen dice, no, con tal lo general, no. Porque eso ya se tiene como bueno los primeros. Ahora, lo correcto es que se aparezca ahí con ese grupo de gente. Pero, ¿cuál es el problema? Son 24 colegios, Yerlán. 24 actas, 24 colegios. No es cosa del otro mundo. Pero, si la están revisando, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tener la incertidumbre y la zozobra por 24 colegios? Cuéntenlo todo. Si esa es la solución, revísenlo todo. 24 colegios, eso de una vez. ¿Cuál es el problema? Bien, ahí está. Vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña, que nos tiene hoy. Muchísimas gracias, Carolina, Yerlán y Francis. Hay cosas que simplemente son innecesarias. Eso que está pasando en la Guarana, eso es innecesario. Porque eso se resuelve contándolo. Son 24 colegios. Eso se cuenta inmediatamente. Algo lleva a sospechar ese malsano interés de no hacerlo. Por el bien de la democracia y por respeto a los electores de la Guarana, sea quien sea el ganador, debe de darse la oportunidad y el derecho a contar eso. En lo que nosotros hablamos de coronavirus, COVID-19, este país llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht en la litis internacional de pagarle a esa compañía, a esa compañía irresponsable, a esa compañía ladrona, de pagarle 395.5 millones de dólares por encima del costo inicial de la construcción de Punta Catalina, entre lo que la hacha va y viene. Y en qué momento, en qué momento hacen la noticia. En el momento en que el pueblo dominicano está embuido, en este caso el COVID-19, como es de estarlo por un asunto de vida. Y aprovechan este momento, preciso momento, para hacer esos anuncios de cosas ya arregladas, de todas las tramas y toda la corrupción y toda la impunidad que hay en ese proyecto de Punta Catalina, que se circunscribe como uno de los baluartes más grandes de la corrupción en toda la historia del país. 395 millones de dólares del pueblo dominicano, tomado también en préstamo, para concluir con esa compañía. Y los líos siguen. Bien, hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de la resiliencia, de las ciudades resilientes, y el tema de la autosuficiencia alimentaria, que siempre hemos estado hablando aquí. ¿Por qué la importancia? Y en estos casos que hoy nos vemos nosotros enmarcados, lamentablemente con este virus que ha causado esta pandemia mundial, que ya gracias a Dios y a los científicos, ya tienen trabajos hechos en animales y están procediendo a hacerlo en humanos para contrarrestar este virus, que es otro tipo de SARS. Esto trae como consecuencia medidas, y estas medidas llevan a cerrar, a poner en cuarentena grandes ciudades. Una ciudad resiliente no es más que una ciudad que tenga capacidad para autoabastecer las demandas de sus ciudadanos. Poder autoabastecer las demandas prioritarias de sus ciudadanos. Por eso la importancia de tener ciudades que se desarrollen en alimentación. Nosotros somos ciudades modernas, tener huertos en azoteas, tener huertos en lugares que haya algo de suelo, tener huerto hidropónico, tener, y esto nos lleva a ser entonces una ciudad resiliente en asuntos de alimentación. Así, en cada uno de los parámetros en el que se desarrolla la vida. Nosotros como pueblo, República Dominicana, también tenemos que velar por nuestra seguridad alimentaria. En estos casos de cuarentena, hay mucha disminución de productos principales. Lo último que se cierra son las compañías productoras de alimento. Pero aquí nosotros no tenemos muchas, gracias, aquí nosotros no tenemos muchas compañías que sean agroindustrias, que nos garanticen a nosotros con su producción larga espera antes de que lleguen nuevos productos inmediatos, ¿verdad?, productos al momento de cosecha. La agroindustria nos hace la facilidad de poderse guardar, de poder durar un largo tiempo con productos enlatados o en otros envases. Entonces, nosotros como país no estamos preparados, no estamos preparados para aguantar muchos espacios. Imagínese usted la ciudad de Santo Domingo, casi con cuatro millones de habitantes, en una cuarentena cerrada y que por ahí no entre nada de alimentos. ¿Qué sería de nosotros? Por eso, en las medidas gubernamentales se entiende y se dijo, dijo el presidente anoche, de dar la libertad a los supermercados, a los colmados y áreas de expendio de comida que sigan fluyendo, igual que las estaciones de combustibles y las farmacias. ¿Qué es prioritario para la ciudad? El asunto de la alimentación, además del asunto de los medicamentos. En ambos casos, vemos grandes deficiencias. Primero, grandes cantidades de hospitales y centros clínicos privados adolecen de instrumentos, adolecen de utensilios de primera necesidad en materia de salud, como son respiradores y guantes, respiradores y mascarillas, que deben de tener en cantidades suficientes. Pero también sucede con las camas, con las camas, la deficiencia que tenemos con camas de hospitales, apenas dos camas por cada mil habitantes, que nos lleva a tener 20.000 camas y algo más para todo el pueblo dominicano. Todo esto ha de ponernos a nosotros a reflexionar y empezar desde ya un programa que lleve a nuestro estado a darle una verdadera seguridad a nuestro pueblo. Inversiones directas en materia de salud, de calidad, inversiones directas en materia de agroindustria y de garantizar la seguridad alimenticia del pueblo. Por ejemplo, una familia que tiene que mantenerse en cuarentena debe de seleccionar una persona o dos de esa familia, que son los que van a salir a buscar alimentos, como sucede con las abejas en los panales, ¿verdad? Estos que van a salir deben de tener todas las precauciones necesarias para no contaminar a la familia cuando lleguen, en caso de los riesgos, porque al salir se exponen los riesgos. Cuando llegue a la casa debe de quitarse la ropa, ponerla inmediatamente en un lavador y él mismo desinfectarse bien antes de continuar con los contactos en la familia. Y también durante su travesía en la ciudad, buscando medicamentos, buscando alimentos, debe de ir bien protegido y también tomar todas las medidas del lugar. Ciudades resilientes es la necesidad de los nuevos tiempos. Hay que planificar a futuro y convertirnos nosotros en ciudades autosuficientes en las cosas primarias que demanda la vida cotidiana. Y hoy nos enfrentamos a esta realidad. No tenemos esas condiciones. Entonces tenemos que ponernos entre todos, entre todos, el pueblo completo, todos los partidos, las iglesias, la junta de vecinos, los deportistas, todos unidos de una manera tal que le podamos hacer frente a esta realidad, aún con todas las debilidades que nosotros podamos tener. ¿Para qué? Para evitar víctimas innecesarias. Si lo hacemos así y unimos esfuerzos, estamos seguros que vamos a salir bien, vamos a salir en buen camino. No se me depriman, porque la depresión trae como consecuencia que el sistema inmunológico también se caiga. Y si se cae el sistema inmunológico, entonces usted tendrá menos herramientas para defenderse de una invasión de cualquier virus. Es necesario mantener buen ánimo, buen estado de ánimo y estar firme, que entre todos podemos lograrlo. Vamos a salir bien de esto. Hemos salido bien de otros desafíos. Y este es uno más que vamos a salir bien. Muchísimas gracias, Fulvio. Bien, vamos a leer algunos mensajes. Francis, tenemos bastante. Vamos, iniciamos con Carolina. Ahí manda esta foto que subió Altagracia Salazar. Esto es un hospital. Aquí el hospital regional universitario. Abajo, abajo, Ángel Luis. Al final. Abajo, el último. Sí, el de Carolina. Ahí abajo. El de Carolina. Ya el de Alberto se leyó. El de Carolina. Carolina Medina. Sí. Dice, bien, esta imagen la subió Altagracia. Ella hace la denuncia de que en este hospital, el hospital regional, el nombre se cortó en la publicación. Dice, dice ella, para el que cree que nuestras quejas no tienen base, o sea, a diferentes denuncias que se han estado realizando, a la escasez de utensilios básicos. Mira lo que dice ahí. Atención, estudiantes. Para los médicos residentes, no hay botas, gorros, ni macarillas. Es un retrero en un hospital. La dama amiga nuestra que llamó, a eso que se refiere en parte, se refiere a eso. Cómo se va a abordar, porque en principio yo le entendí que ella no entendía cómo se iba a abordar a aquellas personas que no poseen seguro, pero a la vez necesitan de una atención médica, aquí en la República Dominicana. Así es, vamos a continuar con Ramón Flores. Dice, buenos días y bendiciones. Lo de este video es preocupante en el hospital de Higüey, por la parte de atrás. Dice Luis Díaz, más adelante lo chequeamos, Ramón, el video. Luis Díaz también nos mandó otro video. Vamos a ver, Rafael Díaz dice, tengan cuenta cuando lanzan un boomerang. Cuando se devuelve puede ser devastador. Eso más o menos fue lo que pasó en la pasada elección. Él dice, cualquier coincidencia con la derrota del PLD, aquí podría ser. Ah, bueno, estamos de acuerdo contigo. Pero tú fuiste parte de eso. No, él se refiere a lo que podría venir de allá para acá, lo de la derrota del PLD, que se nos podría revertir a nosotros o al pueblo. Buenos días, tenemos una llamadita, la tomamos y continuamos. Buenos días, señorita. Buen día. Leóncio Álvarez de La Guarana. Ah, bien. ¿Quién no habla? Leóncio Álvarez de La Guarana. Ah, Leóncio, a su orden. Mira, con relación al caso de aquí de La Guarana, de La Junta, ese mismo señor que hizo la trampa, o sea, que tratan de hacer la trampa, tiene una muerte a su cargo el PLD con eso. Mataron un muchacho aquí, defendiendo también una trampa que le hizo con ese mismo candidato. ¿Una trampa cuándo, o sea, cómo? Eso fue en las elecciones antepasadas. Bueno. ¿En el 12? En el 16. Ah, no, en el 12. Sí. En el 12. Sí, ahí era que él era alcalde. Sí, él era candidato. Y mataron. Pero en el 12 no hubo elecciones municipales. Espera un momentito, en el 12 no hubo elecciones municipales. No eran juntas, eran juntas. Recuerda que se separaron. No, pero fue en el 10. No. Eran juntas las elecciones. En el 10, entonces. Fue en el 10. Porque ahí hubo, las municipales fueron seis años. Las municipales con elecciones duraron seis años y entonces en el 16 fueron juntas. Sí, en el 10 fue eso. Fue en el 10. Fue en el 10. Ajá, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchachos, por esa misma terquedad, con ese mismo secretario de la Junta. Bueno. Y que eviten que maten a otro. Bueno, gracias, amigos televidentes. Ahí está su denuncia. Una observación, una advertencia muy... El 2521 dice, Buen día, de las Guaranas. Es pequeña. Ellos pueden contar. Claro. Está preocupada el municipio de las Guaranas. Atención, Junta Municipal de las Guaranas. Doctor Rafael Rodríguez dice, Buen día. Yerján, que no me conoce, cuarto lugar del PRM. Ah, sí, Rafael Rodríguez. Gracias al doctor Rafael. Voy a pedirle a los muchachos de la página que me manden las posiciones de los partidos. Está bien. Santana de Jesús desde Samana. Ah, míralo ahí sí, Rafael Rodríguez. Qué bueno, felicidades. Buenos días. Que Dios le bendiga en este día hermoso. Uno de los más agotados. Mi inquietud es el sector transporte. El gobierno no habló de ese sector, ya que este es un medio muy peligroso para el contagio. Tampoco el sector salud, o sea, también estará en cuarentena, no estará laborando. No, el sector salud no. No, el sector transporte. Ah, sí, sí. Y dice ya, también hay que cierren todas las bancas, sí, también estarán cerradas las bancas. El sector transporte son recolectores. Están preocupadas las chicas de las bancas. El transporte son recolectores. 36, 33. Saludos, buenos días. Pero hubo uno que decía que ganó la... Mi inquietud es como empleado privado. Si entramos en cuarentena, sería sin pago salarial. A nosotros nos han propuesto tomarlo de vacaciones de año. ¿Eso es correcto? ¿Sería prudente? No, 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 no. Eso no es una vacación. Es decir, sería una vacación colectiva. Si no está estipulado, esto es una excepción, como es el estado de excepción, que podría estar hoy oficialmente. Muy bien. Desde el Ministerio de Trabajo se podría plantear eso para de alguna forma ayudar a la empresa. 0389 dice, hola, necesito decir algo en el programa. A las 9 llegan todos a la Junta. ¿Cómo así? Explíquenos, por favor. ¿Quiénes llegan a la Junta a las 9 de la mañana? Los delegados. A los delegados. De las Guaranas. De aquí, pero no sé a qué nos diga. Y de las Guaranas también. Bien, vamos a leer algunos comentarios, porque tenemos mucho. Sí, la gente sigue escribiendo. Tenemos un sondeo también a la gente ahí pendiente. ¿Lo tenemos ya? Vamos a leer algunos WhatsApp. Dice de Eramir de Moya, en relación a la pregunta del día de Eramir de Moya, dice lo siguiente. Quiero decirles que ya el coronavirus está fuerte. Abajo, abajo. No, no voy a decir esto, porque esto no es una información oficial. Y no vamos a espantar a la población. Zulia, de acá de San Francisco, dice, las medidas, Zulia, en relación a la pregunta del día, las medidas están muy bien. Esperemos que a nivel económico hayan resoluciones que ayuden a los ciudadanos. Yerjan tiene razón en ese comentario. Dice Angelina de Gesemanit, de acuerdo con Yerjan, todos los que puedan, las empresas, los supermercados, dar a quien lo necesite, somos humanos. Bueno, Víctor Rosario dice, díganle a Yerjan que si critico al gobierno por el agravamiento de la economía, no es simplemente por criticar. Ya se debió prever esta situación y no endeudar nuestro pueblo, de forma tal que hoy en día estamos atrapados en una trampa creada por los políticos, cogiendo prestado de forma irresponsable y sin explicarle al pueblo los recursos para que han sido destinados. Tenemos el sondeo desde el mercado municipal. Adelante, Aris Mendy. Las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana para evitar la propagación del coronavirus. Vamos a hablar aquí de los mercaderes. Buenos días, buenos días. ¿Su opinión acerca de las medidas adoptadas por el presidente para evitar el coronavirus? Bueno, fue una medida bien adoptada porque el mundo ahora mismo tiene la pandemia por el mundo y fue una medida que tomó bien para la población para que menos se contagie lo que está pasando por el mundo. Ok, tienen ustedes, la salud pública le ha dado algunas orientaciones de cómo manejar los productos alimenticios. No, todavía no han pasado por aquí. Y lo esperamos porque parte de la población necesita orientación de lo que está pasando porque no hay algo leve que está pasando. Es una pandemia mundial y queremos orientaciones más para la población que no conoce del tema que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar por aquí a preguntarle a otros mercaderes acerca de las medidas adoptadas por el presidente de la República Dominicana. Buen día. ¿Cuáles son las medidas que adoptó el presidente de la República? La veo bien porque es la máxima autoridad del país. Primeramente que Dios me le bendiga a todo el mundo y termino con un versículo bíblico donde dice si mi pueblo se humillase, creo que debemos humillar y no delante de Dios. Hemos sido bien rebeldes, hemos sido bien maestriados en lo que se habla, en lo de Dios, en lo del Señor. El pueblo no quiere asumir las responsabilidades que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Ya Salud Pública ha venido por aquí a orientarle sobre el manejo de los productos en esta temporada? Claro, sí. Ya estuvieron por aquí. Ya dijeron que en estos dos días ya es la última vez que ya quieren todo arriba en mesa. Nada en el suelo. Ayer ya estuvieron por aquí. No te puedo decir que otro día fue ayer. Dios me le bendiga a todos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las opiniones de los mercaderes. Saludos, buen día. Hermano, estamos en vivo para de mañana. Elena, ¿cómo usted considera las medidas adoptadas por el Presidente de la República? Muy bien, porque hay que entender que esto es una enfermedad mundial y hay que estar consciente. Yo me encuentro bien con esas medidas. Porque hay que tratar de salir poco a la calle para evitar este contagio de todos los seres humanos. ¿Y Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de los productos? No, todavía no. Pero esperamos que pasen porque ellos son los únicos que pueden mantener el orden. Muchísimas gracias. Continuamos por aquí los muchachos, los vendedores de aquí del Mercado Público de San Francisco de Macorís. Buen día, hermano. Buen día. Las medidas adoptadas por el Presidente, ¿cómo usted las considera? Está muy bien eso para nosotros protegerse de ese virus que anda por ahí, que es muy maligno. Entonces, está bien. Le damos gracias a Dios también al Presidente. ¿Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de los productos? Sí, sí. Bien. Seguimos en el Mercado Público de San Francisco de Macorís, conociendo las opiniones de los mercaderes acerca de las medidas adoptadas por el Presidente de la República Dominicana. Vamos, Víctor, a movernos más adentro del mercado para seguir viendo las opiniones de los mercaderes aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, hermano, bien, vamos. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo usted considera las medidas adoptadas por el Presidente de la República? Muy buenas, muy buenas. Sabe que esas son medidas que son correctas porque sabe que hay problemas con esas enfermedades y hay que buscar la solución. Claro, claro. ¿Ya Salud Pública ha venido por aquí para orientarle sobre el manejo de los productos? No, no. Yo todavía no he pasado por aquí, no. No he pasado. Bueno, ahí escucharon ustedes, han sido las opiniones de los mercaderes aquí en San Francisco de Macorís sobre las medidas adoptadas por el Presidente de la República, Danilo Medina, para evitar el contagio del coronavirus. Es todo lo que tengo hasta el momento. Más adelante, continuo con las informaciones. Ahora pasamos con ustedes a los estudios. Gracias, Robinson Polanco desde el Mercado Municipal. Ustedes han visto. Salud Pública por ahí no se acercaron. Mira, quería comentar y compartir que el estar en cuarentena en la casa puede causar cierta claustrofobia, puede causar depresión, que lo más importante para que no se convierta en una arma de doble filo es que usted trate de convivir lo más feliz posible ahí adentro. Bien, ahí están las recomendaciones. Muy válidas, Fulvio. Vamos a leer algunos comentarios de WhatsApp. Tenemos muchos. Vamos a hacer lo posible. Iniciamos con Teresa García, que dice, felicitaciones para el comentario de Yerian. Antes no me gustaba oírlo hablar, pero me di cuenta que tiene buen corazón. Debe Manuel dice lo siguiente. Buen día. Coger el ejemplo de esta medida en Estados Unidos con los altos precios. Sí, en Estados Unidos se están tomando medidas para las empresas que han estado aprovechando esta situación. Sanciones, muy bien. María Altagracia dice, buen día. Muy buenas medidas. Ahora bien, los ciudadanos que se recojan, si no van a hacer nada en el medio, que tomen conciencia. Dice, felicidades a Yerian por esa exposición muy atinada. Marisol Castillo dice, Yerian, gracias por ese mensaje de unión comunitaria. Hoy has despertado, hoy has despertado una motivación especial para cada uno de nosotros. Ayudar a los más necesitados. Ahí está. Francisco García dice, la vida es más importante que todo. Yo soy chiripero y si tengo que quedarme en casa, me quedaré. Que Dios no agarre confesado, dice Francisco. Dice ella, Teresa Minaya. Muy bien, aunque me parece que faltaron algunas medidas. ¿Cuáles serían esas? Continuamos con el 0495. Es una información que ya habíamos pasado, la de Francis. Dice, buenos días. ¿Y qué va a pasar con los bancos? ¿Van a abrir? Suponemos que hoy abrirán. Ramón de Vistalvalle, buenos días. Toque de queda de mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Es más pisto, definitivamente. 6608 dice, buen día. Los felicito. Buenos días. ¿Qué irá a pasar con los que trabajamos en farmacia y centro de salud? Trabajar, mi amor. Trabajar. Hay que dar servicio. Trabajar. La salud, lamentablemente. El 6193 nos manda ahí un sticker. Jonathan Ríos dice lo siguiente. Deberían de salir a regalar las funditas que quedaron de las elecciones a toda la gente que lo necesita. Sí. Están llamando a los políticos que salgan ahora a regalar dinero y a dar funda. Atención, Cheynoa. Oíste, Cheynoa. La funda ahora. Que ahora se necesitan. María Paulino dice, esa señora no puede comparar un país de USA con un país como el nuestro. Claro, no se puede comparar. Comparar, comparar. Comparar, sí. No se puede comparar. Ramón de León dice, buenos días. Todos como nación tenemos que trabajar juntos. El corazón, la humildad y el buen servicio. Saludos para ahí a todos en el estudio. Gracias, dinito. Rosa Estela dice, buen día. En cuanto a las farmacias, no hay ibuprofén. Precisamente, las farmacias que recomiendan comprar la mascarilla me costó. 250. Necesito ese medicamento. Lo busqué en varias farmacias privadas y me dijeron que la compañía no lo tienen. Ese es el precio más o menos que anda desde un principio. Sí. María del Carmen dice, ¿qué va a pasar con estos presidentes de colegios electorales de las Guaranas? Ellos son los responsables de las irregularidades en las Guaranas. Ellos y los demás miembros del colegio. Denuncia María. Bueno. Pero fuerte. El 9499 dice, en República Dominicana nunca tendrá fin a la delincuencia y los engaños, porque los primeros estafadores están en el poder. Pero bueno. Lo único real y verdadero que tiene mi patria es la creencia y sus lindas tierras y playas. El 9357 dice, díganme qué harán con las funerarias del país. ¿Serán cerradas? Buena pregunta, pero el presidente es muy claro, muy explícito. O sea, empresas que son de vital necesidad, vamos a decir. Pero entonces, ¿qué pasará? La creación de salud y los expendios de comida tanto cruda como posible. Pero entonces una persona que se muere y no sea por coronavirus, enterrarlo directamente y comprar la caja y no hacer velatorios. Entendemos, porque no se puede aglomerar, aglutinar gente. O sea, ese es el mensaje, cero aglutinamiento. En China solamente le permitían como media hora a los funerales. Entonces, esa sería la medida. Cero velorios, rezos y esas cosas. 7157, buen día Fulvio, buena orientación. Dios lo bendiga a todos. Bueno, wow. Vamos a ver, dice, Santa de Jesús, buenos días, que Dios le bendiga este día tan hermoso. Mi inquietud es el sector transporte. Hay que cierren todas las bancas, serán cerradas. Los concheros, los transportistas, taxistas, son recolectores. Ellos tienen que protegerse. Y cuando lleguen a la casa a lavar toda la ropa. No, porque no van a laborar. No, no, pero digo yo si lo hacen. No, es que no pueden hacerlo. El 7923 dice, buen día desde Aguayo. Y si no nos cuidamos, ¿quién nos cuidará? Este caso del coronavirus, porque las universidades privadas, Utesa, no han dado aviso de cerrar la docencia. No, mi amor, todos. Está suspendida ya la docencia, suspendida. El 8248 dice, excelente medida. Yerjan sigue así, como eres, que insulto de los demás no te dañen. Él sabe que le pones al programa, el sabor. Ustedes forman el mejor programa. Usted va para la cena también. Está invitado para la cena. Dice ella, dice ella, ustedes forman el mejor programa de cada mañana. Gracias, está invitada, está invitada. Vamos a escribir su nombre. El 5455 dice lo siguiente. Hoy no soy dueño de un bar. Hola, soy dueño de un bar. Mi familia depende de ahí y esos empleados. Si no vendo, ¿cómo cobro? ¿Y cómo pago esos gastos? Amigo, tienes que esperar que en el día de hoy la Junta Monetaria va a anunciar algunas medidas en ese sentido. Dice Víctor Valdés de Pimentel, eso se esperaba bíblicamente. El 5887, finalizamos, dice, buenas. Aquí hasta que no pase una tragedia van a dejar su charlatanería. Que le cuenten los votos y todos quedamos conformes. ¿Cuál es el bendito problema? Dice ella en Aguarana. Pero por Dios, así no. Quiero felicitar a Dimenda y la Antigua. Excelente trabajo en el día de hoy. Cobertura total en vivo. Muy bien. A la gente también, muchísimas gracias. Y a todo el equipo que se esfuerza por que nosotros podamos llevarle lo mejor a ustedes. Feliz resto del día. Tomar medidas. Cuídense y cuiden la familia. Le damos todos los mensajes a la gente, no nos pueden quejar. Sí, sí. Todos. De mañana.